María Dolores, no sé si quieres sugerir alguna otra obra. Yo reconozco que como soy médico de clásicos, sé un poco menos. A mí una obra de Dostoyevsky que me impresionó, que la trabajé cuando empecé con Medicina Narrativa, es La Sumisa, que tardó bastante en traducirse al castellano, que es una obra que para analizar la personalidad está muy bien. Y vamos a ver, El Quijote. Yo creo que El Quijote da para dar varios cursos sobre Psicología de la Personalidad. Y es una gran obra para trabajar. Lo bueno de los clásicos es que puedes coger la que quieras. La que el interés de los alumnos, la que despierte el interés, porque es importante que la lean. Y cualquiera de ellas tiene una riqueza tan grande, por eso son clásicos, que no importan. O sea, no tienes problema en escoger. Escoger una, la que quieras, y trabajar con ella en profundidad, realmente. Antonio, don Manuel, creo que quería decir algo. Ah, sí. Sí, perdonad que rumpa en medio de vuestra conversación o vuestra participación, pero hay dos obras que me parece que son muy interesantes, porque reflejan muy bien ese carácter de subjetividad que vosotros planteáis, una relatividad del enfermo. Un tanto, una obra un tanto olvidada, pero que es una obra, vamos, casi paradigmática de lo que sería el enfermo hipocondríaco, ¿no? O sea, esa subjetividad a veces, que es el enfermo imaginario de Molière. No sé si lo habéis leído o habéis... Pero está el libro, yo lo he leído en francés ya cuando estaba en el bachillerato, quedábamos francés. Pues recuerdo que era un libro delicioso en cuanto a que era una obra de teatro, precisamente, en que planteaba, pues eso, cómo se podía llegar a ser un auténtico hipocondríaco a base de pensar uno sobre que todas las enfermedades se conjugan para ponerle enfermo a él, etcétera. Y luego hay otra obra que leí más recientemente, que es Merito Pérez Galdós en los episodios nacionales salen unos cuantos, pero sobre todo en el episodio de Zaragoza. Aparece el episodio nacional de Zaragoza, creo recordar que es ese. Recuerdo que ahí apareció otro enfermo, otro enfermo que llega hasta la exageración. No, vamos, en este caso, con respecto a una hija, a la hija suya, que tiene una preocupación a veces excesiva, digamos, por su salud. Y entonces, de alguna forma, se proyecta sobre su hija y sobre el entorno, digamos, la preocupación, ya digo, exagerada del padre por una hija que cree que es enferma y que no tiene curación si no es por su auxilio y por sus cuidados. Esas dos obras quería yo un poco recordarlas, porque no son, a veces, no aparecen en los elencos de obras relacionadas con esa narratividad de que habláis, pero que pueden ser, sobre todo, las primeras muy sustanciosas. Muchas gracias, Manuel. Yo tengo una duda, Antonio, de algo que has comentado, que sería el... Has citado a Freud como un introductor de la subjetividad en medicina. Me parece, bueno, me parece fantástico, también lo aprendí de la IN cuando lo leía, pero siempre me ha parecido que Freud, por un lado, tiene esto que es fantástico, la introducción de la subjetividad en la medicina, la no objetualización del paciente, pero, por otro lado, por contra, como que el fundamento teórico de todo lo que dice hace tantos castillos en el aire cuando escribe acerca de tantas cosas que es como lo bueno que me da por un lado me lo quita por el otro. No sé cuál es tu impresión respecto de esto. Sí, hay una serie de visiones reduccionistas en su idea del hombre, ¿no? Y por eso es necesario rescatar la pieza de un puzzle que él aporta, pero, por supuesto, teniendo en cuenta lo deficitario en el concepto de persona que hay en su teoría, ese sería uno de los puntos más críticos, ¿no? Pero yo aquí he rescatado básicamente lo que indudablemente es una de las grandes aportaciones, que es ese descubrimiento del relato del paciente como medio de diagnóstico y de terapia al mismo tiempo. Aunque también es cierto que Freud no inventa esta cuestión, como bien nos explica Leinen-Tralgo, con el psicoanálisis lo que se da es un... con las teorías de Freud se da un intento de explicación científica del papel que la palabra tiene en los procesos terapéuticos, pero en la antigüedad clásica Leinen-Tralgo ya descubre el surgimiento del uso terapéutico de la palabra. Por eso su gran obra titulada La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Ahí estaría, vamos, una obra magnífica que lleva mucho tiempo leerla, pero se lee relativamente bien, teniendo en cuenta la gran cultura y el gran trabajo de exégesis que hay en esa obra. Pero ahí la gran aportación de Leinen-Tralgo fue descubrir el papel de la palabra curativa en los clásicos y el tránsito que se fue dando en ese uso de la palabra hasta un uso racional de la palabra, por ejemplo, en los sofistas. Y bueno, Freud recupera, el término catarsis lo recupera de Cristóteles, pero la palabra ha sido indudablemente usada en toda la historia de la humanidad. La cuestión es cómo se ha ido comprendiendo ese uso de la palabra y se ha ido utilizando desde perspectivas distintas. La perspectiva mágica, la perspectiva religiosa, la perspectiva filosófica, la perspectiva científica. María Dolores creo que tiene una pregunta. Tengo dos preguntas. Una para Jaime. Yo ya había oído usar la obra de Tolstoy, la muerte de Iván Illich para explicar el tema de la comunicación de la muerte. Agradecerte porque el resumen que has hecho con ese librito da para explicarle a los residentes de medicina de familia casi todos los fundamentos de la medicina de familia, del impacto de la enfermedad en la familia, en la sociedad, de la comunicación, de la relación. O sea, es inmenso. Pero me gustaría saber cómo responden los estudiantes al final del trabajo con esta obra. O sea, ¿qué dicen ellos? De esas experiencias. Y para Antonio la pregunta es... A ver, yo tuve que cruzar el charco para buscar un puente entre la medicina y las humanidades, que era lo que buscaba... Cuando encontré la medicina narrativa, buscaba algo que relacionara esas dos cosas, porque estaba estudiando humanidades y yo veía ahí mucho potencial. Y sin embargo, hay una tradición en castellano, en España, impresionante, que estaba en aquel momento absolutamente oculta. O sea, yo no podía encontrar formación ni información sobre eso y es como si las facultades de medicina españolas hubieran negado totalmente esa historia, lo hubieran desaparecido y no hay ninguna... En general, hay anécdotas, pero no hay ninguna formación en general sobre la tradición española de la narratividad y es difícil encontrar esa formación si uno la busca, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a negar que eso existe? O sea, ¿cómo hemos llegado a este punto, ¿no? De tener que recuperarlo, de hacer arqueología para recuperar lo que tenemos. Jaime, adelante. Sí, pues lo primero que tengo que decir es que yo pedía este libro a los alumnos y pedía un trabajo, les pedía lo típico, pues un resumen, luego elige las frases que más te han gustado, coméntalas y responde unas preguntas. A partir del segundo o tercer año de hacer lo mismo eran todo copias, eran todo copias. Entonces, cambié de estrategia radicalmente y dije, vale, os leís el libro y vamos a hacer un examen personal, oral, uno a uno. Lo cual lleva mucho tiempo, pero me parece fantástico porque el alumno que no se lo ha leído no se atreve a presentarse delante del profesor que le va a preguntar por el libro y entonces sí, se lo leen, intentan profundizar en él y el objetivo es leerlo porque yo creo que la ventaja de la literatura es que basta con leerla para que crezcas. Luego puedes hacer un trabajo, reflexionar y hacer mil cosas pero basta leer para crecer y comprender mejor aquello. y después la reacción de los alumnos suele ser un poco negativa como he dicho antes yo creo que por dos razones primera porque no es un libro divertido pero es un libro profundo, serio, impresionante y en segundo lugar quizá porque yo estoy, mi asignatura está ubicada en primero de enfermería en primero de enfermería los alumnos son muy jóvenes con 18 años leen el libro y yo creo que no les llega pero leyéndolo con 30, con 40 años uno como adulto tiene una perspectiva del libro creo que absolutamente distinta no sé yo si lo hubiera leído a los 18 años yo creo que no me hubiera llegado como me llegó entonces quizá es un libro un poco temprano para ellos pero bueno por lo menos yo creo que les queda y a lo mejor cuando tengan 40 años siendo enfermeros dirán pues había un libro muy bueno que voy a releerlo y una lectura ya hicieron y la segunda yo creo que les debe cambiar Respondo rápidamente María Dolores porque tengo que dar la palabra a Fernando Ariza pero yo creo que la razón de esa dificultad a la hora de encontrar lo humanístico en medicina se encuentra en que durante largo tiempo ante la pregunta ¿qué esperamos del buen médico? se ha incidido mucho en que el médico tiene que ser un buen conocedor de hechos clínicos esto lo dice hasta la saciedad Diego Gracia el médico buen conocedor de hechos clínicos pero totalmente ignorante en el campo del valor bueno nos lo has comentado y sabemos hace 50 años comienzan los ciclos de medicina y literatura en el mundo anglosajón ha habido siempre tímidos acercamientos pero yo creo que ha pesado tanto y sigue pesando tanto esa formación en el hecho clínico que lo humanístico se queda siempre reducido a la anécdota creo que estamos en un tiempo nuevo ahora que tanto se habla de bueno hace ya tiempo que se comienza a hablar de humanización de la salud y cuando se está haciendo esto yo creo que ahí se está viendo la necesidad de nuevas herramientas y también de pensar un nuevo perfil del médico en el que no solamente hay una formación en hechos sino también en valores eso implica una formación en la estética y como bien nos ha explicado María Dolores formación en la capacidad de leer un relato porque el paciente es relato pues aquí tenemos una apuesta pero con una dificultad y es dónde insertar esa formación a qué quitar créditos cómo equilibrar la formación para que haya una formación integral yo sé que no es fácil pero me quedo con la parte positiva ha habido un tránsito ha habido un progreso pero aún tenemos que hacer mucho sobre todo los que estamos en el campo de humanidades médicas humanidades en general para para poder para poder ayudar en esa en esa línea porque en ellos se nos va mucho se nos va el tener profesionales que como tú pues tenéis una sensibilidad que parte de ese principio hay que escuchar y la escucha esta parte del diagnóstico parte de la terapia pues vamos a presentar ahora al profesor Fernando Ariza que va a impartir la charla en torno a terapia narrativa el relato al servicio del yo Fernando Ariza es licenciado en filología hispánica por la universidad complutense doctor en literatura española también por esta misma universidad realizando una tesis sobre el premio planeta cursó el máster de edición en la universidad de Salamanca y trabajó durante mucho tiempo en distintas editoriales como lector corrector y editor desde el año 2005 es profesor de literatura en la universidad de San Pablo imparte actualmente la asignatura grid book en grados internacionales ha sido profesor invitado en varias universidades europeas y de Nueva York en Colombia en el instituto Max Planck de Frankfurt ha publicado biografías noveladas de escritores españoles Becker el romántico el rompecabezas Vaginclan el bohemio perdón sale la editorial Vaginclan el bohemio en el campo del ensayo tiene numerosos artículos en revistas especializadas y de divulgación destacando los libros el premio planeta historia y estrategias comerciales literatura y mercado editorial en España y también me gustaría citar algunas de sus novelas por ejemplo su primera novela ciudad dormida en el año 2014 que le valió para ser incluido en la lista elaborada por The Art Boulevard de los 40 mejores escritores en español menores de 40 años y ahora acaba de publicar su segunda novela Fuiste el rey en la editorial de ser menores pues sin más preámbulos Fernando te damos la palabra perfecto muchísimas gracias Antonio por tan buena presentación pues voy a ver si consigo que me salga bien esto de compartir pantalla porque vamos a ver yo creo que así va bien me vais diciendo si si se ve bien en principio para ver el PowerPoint ¿está así bien? ¿sí? perfecto muy bien pues entonces el título de de mi ponencia es terapia narrativa el relato al servicio del yo lo que pretendo comunicar en esta media hora va a ser dos ideas por un lado transmitir esta idea de la terapia narrativa que está muy relacionada con todo lo que estamos hablando aunque está centrada en un aspecto concreto de la de la narratividad aplicada al mundo biosanitario que es la terapia psicológica es decir como es una corriente la terapia narrativa de la que voy a hablar ahora que en España está llegando pues como tantas otras cosas poco a poco pero cada vez tiene más más interés y es el uso de la narratividad para tratar diferentes problemas psicológicos más o menos intensos de los pacientes junto con eso o un aspecto derivado de la presentación de esta terapia y yo creo que también tiene cierto interés para el contexto de este seminario de este simposio es entender por qué la narratividad tiene tantas y yo creo que ahí sí que lo podemos relacionar con otras con otros con otras comunicaciones por qué la narratividad la capacidad narrativa del hombre es tan útil para la medicina hasta el punto de ser curativa como yo creo que hemos tenido ejemplos de todo tipo y cuál es su relación con la literatura como bien ha aparecido mi presentación yo no soy ni médico ni psicólogo yo me dedico a la literatura soy profesor de literatura y además escribo es decir que tengo un acercamiento estrictamente literario a este a este campo bien es cierto que de un tiempo a esta parte estoy trabajando la idea del storytelling y cómo el relato puede afectar a nuestras vidas es decir que es algo más bien voy a comenzar con la idea de bueno la terapia narrativa es una es una terapia inventada o descubierta por un un psicólogo australiano Walter White que que bueno que la lleva desarrollando desde los años 90 tiene bastante tiene varios libros publicados aquí tengo en español hay pocos de hecho estos dos no son los mejores pero bueno son dos libros uno se llama Reescribir la vida y el otro el enfoque narrativo en la experiencia de los terapeutas lo que él hizo en su momento es coger instrumentos narrativos narratológicos y aplicarlos a sus terapias principalmente terapia de familia terapia familiar que como sabemos es cuando se habla en grupo y cada uno cuenta su historia está muy relacionado bien es cierto que la psicología siempre ha estado mucho más relacionada con el habla que la estricta medicina que han sido ejemplos que hemos visto hoy pero él lo hace de una manera sobre todo utilizando las teorías narrativas de de postmodernas postcontemporáneas principalmente de Foucault bien ¿cuál es el origen en el que él se basa? lo que es que creo que no se ve bien el texto no sé es que me veo yo pero bien el origen dice la forma en que narramos nuestra vida puede afectarnos para bien o para mal nuestras prácticas narrativas marcan una diferencia innegable en nuestro bienestar psicosocial todas las llamadas curas del habla de las que ya hemos hablado el talking curse están motivadas por esa visión sobre el poder de las narrativas personales es decir el parte de la idea que nosotros que es una idea muy cognitiva muy de storytelling y de narrativa cognitiva que nosotros vemos percibimos nuestra vida como un relato yo creo que esa es la idea principal que igual no somos conscientes pero cuando estamos rememorando los acontecimientos de los que venimos no es una cuestión puramente de datos que se van evolucionando o de acontecimientos que suceden sino que les damos un sesgo narrativo veremos yo hago una propuesta que luego podremos discutir podréis estar en contra pero la idea de fondo que yo transmito es que nuestra perspectiva es narrativa es decir nosotros no es que construyamos gracias a la narratividad nuestra vida sino que es esencial la narratividad para ver nuestra vida y nuestra realidad o sea no solamente nosotros como individuos sino nosotros como ser colectivo también ese es el origen del que él parte nuestras prácticas narrativas repito marcan una diferencia innegable en nuestro bienestar psicosocial porque hay muchos modos de apreciar esa narratividad personal uno puede releer su vida de muchas maneras porque todo relato se puede contar de una manera infinita de posibilidades cambiando todos los elementos puramente narrativos de ese relato y eso lo sabe un escritor un escritor lo primero que hace a la hora de contar una historia es decir bueno cómo organizo toda esta historia que quiero contar porque cambia completamente y eso lo hacemos nosotros inconscientemente cuál es el objetivo o el resultado al que él aspira a medida que las personas tienen más recursos narrativos encuentran que tienen a su disposición opciones de acción que de otra manera no habrían sido imaginables es decir el conocimiento de nuestra capacidad o de las estructuras narrativas o las posibilidades del relato que tenemos nos permiten transformarlo nos permiten igual el relato es el mismo pero sí la percepción del relato es diferente luego hablaré de casos concretos y especificaré estas ideas bien una de las yo creo que de las partes o de las ideas más interesantes que a mí por lo menos me ha parecido de White es lo que propone es que todos tenemos una historia dominante una narrativa dominante como sabéis en el mundo anglosajón la palabra narrativa es un poquito más amplia que en español en español de hecho originalmente es un sustantivo perdón es un adjetivo mientras que en el mundo anglosajón también es un sustantivo una narrativa es una historia pero también es una idea más abstracta lo que él dice es que todos tenemos una historia de nosotros mismos que domina sobre las demás una concepción a quien incluso habla de un género es decir uno se puede ver a sí mismo como un personaje de una novela vamos a simplificar un poco que puede pertenecer a un género y uno se puede considerar un héroe épico o un héroe trágico o un personaje secundario de una comedia dramática es decir y eso la historia es la misma pero ese cambio de tono también cambia nuestro modo de percibirnos y de percibir lo que somos esa historia por supuesto tiene dos dos elementos una parte individual que es lo que soy yo en esa narración en la que vivo y una parte compartida yo soy mucho más que yo mismo ahí seguiríamos a Ortega entonces yo como individuo o yo como parte de un colectivo eso él también habla de cómo puede afectarnos esa percepción que tengamos de nuestra de la colectividad ¿cuál es el mecanismo que él utiliza para reconstruir esa esa historia? porque lógicamente él cuando habla de de pues de las personas que van a su consulta son personas que tienen algún problema y lo que suele ocurrir él dice todos tenemos una historia dominante y muchas veces esa historia dominante es positiva nos hace mejores porque no es malo tener una historia dominante el problema es que hay personas cuya historia que les domina a ellos les perjudica entonces esas son las personas que van a su consulta son las personas que entonces él tiene que crear un proceso de transformación de esa historia que puede ser difícil o puede ser más fácil ¿cuál es el proceso que él ha transformado que sea en este tipo de terapias? en primer lugar identificarlo ahora mismo probablemente pues todos los que nos estén escuchando pues les pueda resultar bueno después de todo el día que llevamos hablando de narratividad pues igual es menos es menos sorpresivo pero saber o pensar que tenemos una historia dominante o una narrativa dominante en nuestra propia vida y que esa narrativa no es objetiva porque nuestro modo de percibir la vida es subjetiva porque somos sujetos eso no lo podemos yo creo que todos estamos de acuerdo pero igual no la tenemos identificada entonces el proceso comienza y yo creo que esto tiene mucho que ver con la primera sesión que hemos visto con la doctora Mariola es identificar la historia dominante unas veces uno piensa que su historia es de una manera y se da cuenta que esa historia está muy sesgada tiene una percepción de sí mismo o de sí misma que es muy subjetiva y que esa historia pues no tiene no es no es la realidad esa historia dominante ¿cómo se puede identificar? pues muchas veces es contándola mediante la palabra o escribiéndola cuando uno escribe hace un esfuerzo creo que Mariola también ha hablado de la escritura porque permite una mayor reflexión y cuando uno escribe pues se da cuenta de cosas que ha escrito y dice uy pues es que esto no es no es tan no es tan claro el segundo paso es de construir esa historia ¿cómo consiste la deconstrucción? mediante el conocimiento de técnicas narrativas es decir luego vamos a hablar las técnicas narrativas es algo tan sencillo como de qué con qué herramientas se construye una historia una historia está construida con elementos como el personaje como la trama como el argumento como el punto de vista como las estructuras temporales como la causalidad es decir son cuestiones que un escritor puede tener muy claras que se dan y aparentemente están reconseñidas al mundo de la creatividad literaria pero en realidad el gran paso de esto es llevarlas de ese campo de la narratología de la filología o de la escritura creativa a el campo de la vida y cuando uno lo escribe cuando uno narra su vida se da cuenta de que de que se siente súper cómodo escribiendo su vida en tercera persona por ejemplo o como un narrador testigo entonces se distancia o lo contrario un narrador protagonista en fin no voy a desarrollar todos estos géneros o todos estos aspectos porque no tenemos tiempo y no es la idea pero ese sería el proceso de construcción y una vez que la hemos deconstruido es decir que la hemos desmontado que tenemos la historia convertida en diferentes elementos autónomos ya ahí está el proceso que él o que se que se supone que ya es el más curativo que es renarrarla a mí me gusta en inglés se llama reauthoring que viene de la palabra autor es decir reautorizas se podría traducir en español lo que pasa es que reautorizar en español es otra tiene otro significado pero también me gusta el significado en español es que de repente te conviertes autorizas tu historia porque te conviertes en el autor de ella misma ¿cuál es la consecuencia de esa reconstrucción de la historia? que insisto no es que se cambie sino simplemente se transforman los elementos porque ya tienes constancia de esos instrumentos es crear una contranarrativa o una narrativa alternativa una historia que es la misma pero ya es otra y el problema que tenías o esa perspectiva tóxica que podía haber en tu vida desaparece porque le has cambiado el giro ese es el proceso ¿cuál es el objetivo final? como dice él es construir una historia congruente del pasado que trascienda al futuro me parece muy interesante y aquí lo describo en este gráfico cómo se parte del presente o de la percepción del pasado que se tiene desde el presente ese proceso de reautorización de la historia que llamamos pasado en español como sabéis tenemos una sola palabra tenemos historia que es tanto una narración como una como el pasado en sí o una disciplina académica que es la historia con mayúsculas en inglés tienen y me parece que es muy interesante la combinación de las dos tienen por un lado history y por otro lado story un story es una historia entonces ese pasado o ese recuerdo que nosotros tenemos de nuestro yo porque somos muchas veces en gran medida en nuestro pasado es transformado y esa transformación lo que provoca es que trasciende al futuro porque a partir de ese momento nosotros vamos a ver a tener una perspectiva de nosotros mismos hacia adelante muchísimo más positiva es curioso como hay muchas veces que hay tantos tantos cruzos cruces entre entre ideas orwell en 1984 tiene una frase que le he transformado un poco para que tenga más sentido no sé si se entera pero dice quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro esto es haciendo referencia por supuesto a una perspectiva negativa es el control de la historia por parte del poder el gran hermano que manipula el pasado para así controlar el futuro por ese si os acordáis hay un ministerio el ministerio de la verdad que básicamente lo que se dedicaba era a eliminar y a censurar los acontecimientos del pasado de acuerdo a por supuesto a controlar el presente y a tener mayor dominación de la realidad pero esa misma frase de orwell la podríamos pensar en nosotros mismos no a nivel social ni a nivel político sino a nivel individual si controlamos nuestro pasado la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos podremos a través del presente mejorar nuestro futuro bien esto es un poco la idea general de la terapia narrativa a mi hay una parte que me interesa mucho de la terapia narrativa y es la relación entre la terapia narrativa la narratología y la literatura y por supuesto el storytelling porque son tres elementos que aquí he puesto que es decir tal y como lo he contado parece que la terapia lo que he hecho ha sido y con esto podríamos hablar de la medicina narrativa en general son aprovechamientos de un saber humano el narrativo o narratológico con narratología es la ciencia que estudia la narrativa pues desde desde los orígenes de la de la historia pues ha habido gente que ha planteado cómo se escribe una historia el primero podemos decir que fue Aristóteles pero desde ahí hasta todas las corrientes postestructuralistas que en la actualidad pues gente que hablando simplemente de literatura intenta analizar cómo se analiza bien un texto y hay corrientes muchas veces antagónicas con un constante hay enriquecimiento pero parece que es la literatura o la novela de hecho se han hablado en las siguientes sesiones de novelas las que nos aportan ese conocimiento y a mí me gustaría ir más atrás para ver hacer una propuesta un pelín más amplia porque la base de todo es decir por qué escribimos historias por qué leemos novelas por qué vemos series porque las series y las películas también son historias y nos encantan esos aprovechamientos de la literatura para la medicina es por eso o es que el origen de todo es más profundo mi propuesta es que el origen está en lo que lo llamamos storytelling porque es difícil el buscar el contar historias pero es esa capacidad que hemos tenido siempre hemos tenido desde nuestros orígenes de contar historias mucho antes que hubiera un tal Homero que escribiera los primeros libros por supuesto literarios de calidad nosotros contamos historias hay un libro muy interesante que se llama storytelling animal el animal que cuenta historias que nos define un poco como que está en nuestra naturaleza prácticamente el contar historias y es que nos encanta contar historias y esas historias que igual no son historias muy elaboradas y no son historias no son los grandes libros de la literatura universal son historias cotidianas sencillas pero que están en el origen de nuestra experiencia como ser humano y nos ha construido dice Vargas Llosa que la civilización no se ha construido gracias a los grandes avances tecnológicos o políticos o sociales sino la civilización se ha construido gracias a nuestra capacidad de contar historias y en el momento que empezamos a contar historias alrededor del fuego es cuando el ser humano empezó a sentirse y a desarrollarse y a crear civilización bien ¿esto por qué lo digo? porque lo que voy a hacer es partiendo de esta base varios de los de los acontecimientos que estrictamente son narrativos como luego se han ido aplicando a la terapia narrativa el primero de todos es una base de toda buena historia es utilizar la causalidad es decir una historia es una sucesión de acontecimientos pero esos acontecimientos no pueden ser simplemente contados de una manera sucesiva pasó esto y pasó esto y pasó esto que es un poco como cuentan los niños las historias si alguno tiene experiencia de hijos o de familiares pequeños pues al principio no son capaces de crear conexiones de causalidad y entonces simplemente cuentan acontecimientos y dices aquí no hay un hilo conductor eso que es una herramienta básica de la creación de historias que es la causalidad que por otro lado también tiene mucho que ver con la teoría cognitiva narrativa es decir nosotros buscamos causas porque si no todo sería casual y la casualidad provoca vértigo miedo tiene un lado negativo que serían esas causalidades es decir creando culpabilidades muchas veces en terapia parece esto me pasa porque hice esto porque y muchas veces esas causalidades están forzadas es decir en el proceso de reautorización y de construcción de la narrativa muchas veces lo que hay es el descubrimiento de esas trampas de causalidad que instintivamente creamos porque las creamos porque nos sale de forma natural el narrativizar nuestra vida en segundo lugar está un elemento básico de toda historia de toda narración que son los personajes no hay historia sin personajes y uno puede pensar que un personaje es un ser de ficción que no existe que está ahí pero nosotros no somos personajes nosotros somos personas y estoy de acuerdo somos personas pero creo que cuando pensamos en nosotros mismos y en los demás hacia atrás nos convertimos en personajes es decir no dejan de ser ese ser ¿por qué? porque lo que hacen es atravesar nuestra propia subjetividad y nosotros somos incapaces de abstraer a una persona en todo su volumen porque una persona es algo pues bueno es lo que es entonces un filósofo igual sí pero nosotros cuando pensamos en nuestra historia en nuestra narrativa no pensamos como filósofos sino pensamos como narradores entonces ¿qué hacemos? simplificamos a esa persona y la convertimos en personaje un elemento clásico de definición un personaje está formado un personaje literario ficcional está formado por dos elementos por la motivación y la personalidad la personalidad que muchas veces está simplificada porque no podemos transmitir toda la personalidad en unas líneas los personajes más brillantes un Don Quijote un Raskolnikov el propio Ivan Illich pues no abarca la genialidad del ser humano pero sin embargo con dos trazos salen personas casi tan reales como personas reales y esos personajes están siempre motivados la motivación es lo que provoca que tengan que la acción se suceda porque uno tiene actúa de una manera cuál es la motivación es lo que hace el relato coherente el relato es una sucesión de acciones provocadas por de hecho hay algún narratólogo que habla de los personajes como actantes es decir como actuantes bien esa idea narrativa también aparece después en esta terapia dice las narrativas refuerzan y perpetúan inercias comportamientos y móviles es decir la perspectiva de nuestro yo como personaje como con una personalidad y una motivación refuerzan y perpetúan acciones y motivaciones y podemos pensar que actuamos de una manera porque somos así pero tenemos que tener en cuenta que cuando nos vemos como personajes no podemos evitar simplificarnos y en ocasiones esa simplificación no es una simplificación enriquecedora sino que puede ser una simplificación tóxica podemos equivocarnos de la motivación y añadirnos una motivación a nosotros mismos que realmente no es la que deberíamos tener o ni siquiera es la que tenemos pero nos acabamos creyendo a ese personaje que tenemos construido otro elemento esencial de toda narración de toda historia es el punto de vista el punto de vista lo que en literatura llamamos narrador es decir toda historia tiene un narrador es el que cuenta la historia pero ese que cuenta la historia puede ser un narrador en tercera persona o puede ser un narrador en primera persona incluso dentro de primera persona puede ser un narrador protagonista o testigo hay innumerables posibilidades si pensamos en es más quien cuenta la historia o el modo que cuenta la historia cambia la historia hay una hay una película de Ram de Akira Kurosawa que es muy interesante porque lo que hace es contar una misma historia desde cuatro perspectivas diferentes desde cuatro perspectivas internas es una historia de un samurái que está con su mujer atravesando el bosque y llega un ladrón que mata al samurái le roba y fuerza a la mujer pues se cuenta desde la perspectiva del samurái que es una desde la perspectiva de la mujer que es otra y desde la perspectiva del propio muerto perdón el samurái perdón el ladrón la mujer el samurái y uno ve la primera parte de la historia la segunda parte de la historia luego ve la tercera y se hagan unas conclusiones pero no es hasta que se cuenta por cuarta vez la historia que esa historia es por un tipo que pasaba por ahí es decir lo que llamaríamos en narrativa un narrador en tercera persona alguien que no está involucrado en esa historia cuando descubrimos lo que sucedió en realidad que no tiene nada que ver con lo que yo acabo de contar esa es toda cosa diferente pero cada uno cuenta desde lo que él piensa que ha vivido bien ese punto de vista también existe en nuestra propia narrativa personal cito de nuevo dentro de la de la terapia narrativa habla se habla de dos tipos de conversaciones una conversación internalizadora y una conversación externalizadora internalizadora ¿por qué? porque tendemos muchas veces porque es normal a ver nuestra narración en primera persona en un narrador en primera persona somos el centro y además lógicamente un narrador en primera persona protagonista y está bien que la tengamos así pero parte de ese proceso de construcción está en tener una conversación externalizadora de la vida es decir sacar una narración Antonio perdóname ¿has levantado la mano? sí por el tema del tiempo ah pero ¿llevo 25 minutos en mi reloj o no? hemos empezado a menos cuarto ¿cuánto me das? tres minutos porque tiene que intervenir Miguel Herrero vale perfecto pues el punto de vista como he dicho internalizadora y externalizadora luego la diferencia entre argumento y trama cuando muchas veces el modo en que construimos la historia él habla de re-narración que hemos hablado de antes crear vínculos de acontecimientos aparentemente independientes es decir cuando vemos los acontecimientos de la propia vida creamos vinculaciones la importancia de esa vinculación que es la diferencia entre argumento y trama que es otro concepto narrativo está afecta a esa percepción en tercer lugar bueno en penúltimo lugar está la acción exterior y la acción interior toda narración tiene una acción exterior que son los acontecimientos externos y una acción interior y hay incluso novelas en las que la propia acción es puramente externa y otros en cambio pues no sé podemos hablar del Ulises de Joyce perdón interna como Ulises de Joyce o externa que sería como pues por ejemplo la isla del tesoro o tantas otras narraciones él habla o sea habla también del paisaje de la acción y paisaje de la conciencia y como la diferencia entre las acciones externas y las acciones internas nos cambia en la perspectiva bueno me salto el último en esto y cierro para no si luego hay alguna pregunta o alguien que le gustaría desarrollar algunos de los aspectos con esta imagen que es un poco la idea que me gustaría todos estos términos narrativos todos esos términos que aparentemente ha cogido la medicina narrativa o la terapia narrativa para interpretar y ayudar al ser humano no vienen de la literatura no vienen de la narración sino que vienen de los orígenes del ser humano ese momento en el que empezamos a contar historias en el que luego por supuesto las ensalzamos a nivel de arte y los convertimos en los grandes textos literarios como la pintura como la música uno de los grandes artes pero el origen es más profundo es más interno y luego lo único que hemos hecho durante todos estos siglos es perfeccionar algo que ya teníamos ahí que es algo tan sencillo como contar al final de la jornada alrededor del fuego una historia de lo que nos había pasado muchas gracias y ya no y ya cierro con esto Antonio perfecto muchas gracias Fernando entonces voy a quitar el dejar de compartir y entonces ahora me toca aprovecho para presentar a Miguel Herrero ¿no? si te parece ¿sí? sí vale bueno pues para mí es cuando quieras fenomenal pues Miguel Herrero de Jauregui es que es profesor titular de la facultad de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid él estudió tanto clásicas tanto filología clásica en como es graduado también o licenciado como se decía antes en derecho es doctor en filología clásica y también es doctor en historia de las religiones y ha sido ha estado formado por muchas vamos ha tenido una larga trayectoria de estancias de investigación en centros de reconocidísimo prestigio europeo y americano como Max Plain Institute Harvard Oxford Zurich Bolonia en el Real Colegio de España y es autor de diversos estudios sobre filosofía literatura política religión en la antigua clásica su gran especialidad su gran especialidad es historia de las religiones y la recepción de la cultura clásica en el primer cristianismo y en la modernidad como dentro de sus grandes libros podríamos mencionar la tradición órfica y cristianismo antiguo publicado tanto en español como en inglés Tracing Orpheus Redefining Dionysus y política de Aristóteles de San Juan Ginés de Sepúlveda y por último el último libro es El Focilides de Mileto La Sentencia es una edición crítica no solamente ha combinado sus conocimientos o su experiencia laboral en la investigación y en la docencia universitaria sino que también ha tenido sus contactos en el mundo práctico de la vida ha sido asesor técnico en la Consejería de Educación durante unos varios años en la Comunidad de Madrid y por último habría que decir que es Fellow de Aspen Institute además es una experiencia yo creo que está muy relacionada con todo lo que estamos hablando aquí en cuyos seminarios colabora como participante y principalmente como moderador bien pues sin más dejamos la palabra a Miguel Herrero que nos va a hablar pues de un tema muy relacionado 60 años después de la INENTRALGO la palabra terapéutica en la antigüedad clásica muchas gracias gracias profesor Ariza por esta presentación tan exagerada simplemente matizo que el Gine de Sepulveda no era santo es Juan Gine de Sepulveda y para mí es un placer estar aquí en este en este simposio de Humanidades Médicas humildemente confieso mi ignorancia respecto a temas médicos yo simplemente obedezco a lo que me dicen mis médicos no soy capaz de teorizar nada por falta de conocimiento pero de lo que sé es de la antigua Grecia y ahí un historiador de la medicina que ha sido citado varias veces a lo largo de la mañana don Pedro Laida entre algo la verdad es que hizo una contribución decisiva también al conocimiento de la medicina antigua y no solo de la medicina sino de la filosofía y la poesía entonces creo que es de interés también para este seminario y por eso propuse esta contribución el el volver sobre este libro suyo fundacional y comprobar las razones por las que es tan actual en el campo de la historia de la medicina de la propia medicina narrativa de la que estamos hablando aquí y también del estudio de la antigüedad clásica obviamente pues trataré de hacer la conferencia la ponencia accesible a quienes no son especialistas en la antigüedad clásica sino que entiendo que es un un simposio en que casi todos son médicos ante los ante cuya ciencia me descubro y a la que trato simplemente de de contribuir con este con este reconocimiento a la figura de la invitada en 1958 publicó este libro esta es la primera edición la curación por la palabra en la antigüedad clásica impresiona ver en esta primera edición de la revista de occidente en la segunda página dice del mismo autor aquí bueno que entre 1954 y 1958 publicó nada menos que otros siete libros muchos de cuyos títulos siguen resonando historia de la medicina misterium doloris que fue traducido inmediatamente al inglés como faith reason and modern psychiatry españa como problema la aventura de leer la espera y la esperanza mis páginas preferidas y la empresa de ser hombre en cuatro años todos esos títulos en revista de occidente la variedad de títulos da cuenta de la amplitud de intereses del médico el historiador y el humanista una amplitud que sin embargo no aparejaba como muchas otras veces ocurre superficialidad ni laxitud la IN conseguía abarcar y apretar al mismo tiempo contradiciendo la expresión habitual de quien mucho abarca poco aprieta en su caso eran las dos y es prueba de ello la obra de la que me voy a ocupar aquí que incide de lleno en el tema de este simposio por las ponencias que he escuchado anteriormente la curación por la palabra es probablemente la obra de mayor resonancia en la comunidad académica internacional de estudiosos de la antigüedad clásica que un español ha publicado jamás quizás solo es comparable al comentario a la Neida del jesuita Juan Luis de la Cerda en el siglo XVII es el único español que es igualmente citado es importante darse cuenta de que en aquellos años contrariamente a cuando escribía el jesuita el aislamiento científico y académico de España era enorme en 1958 la ciencia española y especialmente en materias de humanidades no contaba en absoluto en la comunidad internacional y que después la filología clásica y la historia antigua han dado por supuesto en nuestro país grandes contribuciones en múltiples campos pero ninguna obra alcanza al menos hasta la fecha el estatus de clásico inexcusable de la materia que tiene esta obra de la IN que es pionera en el estudio de su tema en cualquier lengua y que se toma como la referencia todavía hoy de la que parte cualquier otra investigación sobre el tema sin duda fue su traducción al inglés en 1970 en la Yale University Press con un prefacio del célebre rector de la San Luis University Walter Ong la que la popularizó en el mundo anglosajón y a partir de ahí al resto de la comunidad científica pese a los defectos de la traducción que no fue hecha por especialistas en griego antiguo y tiene algún error de comprensión recibió esta obra muy buenas críticas en su momento y no hace falta hoy mirar los centenares de citas en Google Scholar porque la IN tampoco necesitó esas citas en su momento para probar como se dice hoy los impactos no hace falta digo ir a Google Scholar para comprobar que todo estudio serio hoy sobre el cármides de Platón por ejemplo o sobre las terapias de la medicina hipocrática cita con reverencia al estudio de la IN la única excepción por razones que probablemente tienen más que ver con la psicología académica que es una rama muy específica de la psicología narrativa quizás con narrativas muy propias digo que tiene que ver más con la psicología y con la ciencia es la obra de Martha Nussbaum la conocida filósofa de Chicago The Therapy of Desire la terapia del deseo Theory and Practice in Hellenistic Ethics que es un clásico también de la materia publicada en 1994 y ni siquiera cita la obra de la IN aun cuando asume muchos de sus postulados pero en el pecado lleva la penitencia lo usual es citar ambas obras juntas la de Nussbaum y la de la IN señalando además con el leve sarcasmo propio de las notas al pie de los académicos que Nussbaum no cita a la IN aunque claramente lo conoce en fin si le hubiera citado y hubiera dicho asumo la obra de la IN y a partir de ahí hablo de la época de mística pues quizás solo se citaría ya a Nussbaum pero como renunció a reconocer su deuda con la IN pues contribuye digamos a que se le siga citando por ejemplo el libro de Sbeneus bueno dejemos las minucias que en el fondo son cotilleos como digo propios de los egos académicos y vayamos a la sustancia el libro de la IN cubre cinco grandes momentos todos ellos con una mezcla admirable de panorama general capacidad de síntesis y capacidad también de descender con extrema atención a un talle concreto el primer capítulo es la poesía homérica en la que ve pervivir ciertas concepciones mágicas sobre el poder curativo del ensalmo la epoiné en griego junto al uso ya terapéutico de lo que Homero llama que levantan el ánimo del enfermo contribuyendo a su curación el segundo capítulo se llama de Homero a Platón y se centra sobre todo en los descubrimientos de la sofística y la retórica con personajes como Gorgias o Antifonte que desarrollan el arte de la persuasión por la palabra como herramienta capaz de encantar y también de curar el alma de sus dolencias esto es la Atenas del siglo V el tercer el tercer capítulo es sobre Platón y se centra en la racionalización de este poder encantador de la palabra tanto el ensalmo mágico como la poesía como la retórica para transformarlo en el logos que apela a la naturaleza racional humana y a decir de laín convierte a Platón en el inventor de la psicoterapia verbal científica esto es una cita de la página 191 el cuarto capítulo es sobre la medicina hipocrática y pone de relieve la escasez de referencias al poder de la palabra en el corpus hipocraticum en el conjunto de textos de la medicina hipocrática griega debido precisamente a la naturaleza empírica y científica de esta escuela médica que pretende distanciarse al máximo de las prácticas mágicas de curanderos y expertos religiosos y sin embargo laín encuentra en los textos hipocráticos interesantes referencias a la conversación que debe mantener el médico con el paciente en cada contexto para mejor lograr el diagnóstico y la curación y el quinto y último capítulo se concentra en el término catarsis la purificación en la obra de Aristóteles en la poética sobre todo y frente a quienes ven sólo en ese término un sentido o bien religioso o bien médico la comunidad científica hasta ese momento se dividía en quienes le daban un sentido u otro laín demuestra una polisemia en la obra de Aristóteles que envuelve ambos ámbitos igual que la purificación puede tener en castellano quizá el doble sentido purificación puede tener un sentido médico somático o un sentido espiritual y quizá el partir de ese vocablo castellano es lo que le hizo intuir que el término catarsis en Aristóteles podía tener esa misma polisemia de modo que el efecto catártico que la tragedia tiene sobre los espectadores en Atenas es tanto físico somático como anímico y moral bien estos son los cinco capítulos los tres centrales aportan grandes novedades en análisis de las fuentes el de los sofistas el de Platón centrado en el Cármides y el del Corpus Hipocraticum el primero centrado en Homero y el último centrado en Aristóteles muestran una notable capacidad de síntesis de las posiciones previas y criterio para decidir entre ellas y son digamos dos habilidades que se complementan muy bien y que son las que las que explican su éxito inmediato y duradero el libro es deudor como es lógico de las concepciones de su tiempo de los años 50 fascinado por los griegos y lo irracional la obra célebre de Dodds el Regius Professor en Oxford que fue publicado en 1951 y traducido inmediatamente por la propia revista de Occidente se hace muy patente el inmenso respeto que la ley tiene por las concepciones psicoanalíticas de Sigmund Freud también citado antes no sólo como método terapéutico sino como instrumento de análisis cultural aplicable específicamente a la antigua Grecia es deudor también explícitamente de la concepción de la evolución linear del mito al logos que empezaría en Homero y culminaría con Aristóteles que comparten y popularizan autores como Wilhelm Nestle o Werner Jaeger en sus obras clásicas de mediados del siglo XX la de Nestle se llama con mitos sublogos del mito al logos la de Werner Jaeger es la famosa Paideia Paideia los ideales de la cultura griega siempre en ese en esa evolución del mito al logos y estos son probablemente los aspectos en que el libro más acusa la dependencia de concepciones que hoy se ponen en cuestión hoy día el progreso del mito al logos está muy cuestionado como teleología ajena a la realidad griega es decir que un poeta o un sofista del mundo griego no era consciente en ese momento de estoy colaborando al progreso del mito al logos y quizá cuando lo vemos desde el final deformamos la realidad que queremos estudiar y hoy también se presta mucho más atención a la filosofía helenística post-aristóteles por ejemplo la mencionada en Usbaum o a la filosofía de época imperial tardo-antigua como es el caso de Pierre Hadot es decir que ya hoy no se para uno en Aristóteles como culminación de esa trayectoria intelectual del mundo antiguo la insistencia de la INE en que el logos predomina sobre el ethos y el pathos en esa tricotomía aristotélica su diferenciación tajante entre la música y la palabra es decir hoy se piensa que la palabra poética griega va muy unida a la música y el ritmo en que se recita y en el momento de la INE pues es prácticamente dos esferas totalmente separadas la música encanta hechiza y cura el alma por un lado las cosas concretas de la cosmovisión racionalista de los años 50 también hoy sus visiones sobre el orfismo sobre los peanes sobre el culto de Asclepio por poner tres ejemplos concretos han avanzado mucho en las últimas décadas debido a descubrimientos epigráficos y papirológicos y es lógico que el libro se haya quedado antiguo en algunos de estos aspectos defecto por cierto que una nueva edición subsanaría con facilidad y que animo a sus discípulos a comentarla pero bueno más que catalogar las obsolescencias del libro como es inevitable todo libro en 60 años puede contener es mucho más interesante señalar los aspectos intuidos por la IN que se han desarrollado sobre la base por el establecida en atención al tema del coloquio me centro en tres tres de estos aspectos por un lado la teoría lingüística del speech act el acto de habla desarrollada por el lingüista inglés J.L. John L. Austin en su obra How to do things with words publicada en 1962 Cómo hacer cosas con palabras lo que la IN llama el poder con intuición llama el poder impetrativo mágico y psicológico natural de la poide homérica son tres dimensiones de ese ensalmo curativo lo que también llama el encanto persuasivo de la retórica de Gorgias o la racionalidad del logos platónico son aspectos de lo que tras Austin se llama el poder performativo de una palabra que en el momento de decirse crea la realidad a la que se refiere el ejemplo más clásico es el juramento o el contrato verbal que existen desde el momento en que se pronuncian fórmulas dice uno sí quiero y en ese momento está contrayendo matrimonio si no lo dice no hay esa realidad ¿no? es una categoría esta del acto de habla que también se ha demostrado utilísima para caracterizar fenómenos de la antigüedad como los oráculos o las palabras de los dioses que por necesidad se tienen que cumplir porque para eso las dice un dios o un profeta entre las palabras humanas tanto el conjuro mágico como la persuasión retórica aspiran a lograr el poder de estos actos de habla que al pronunciarse producen efectos decisivos como ha mostrado en su tesis doctoral reciente del 2017 Orlando Enríquez una tesis doctoral sobre Marañón y Lain Lain aplicó estos conceptos lingüísticos a su teoría y práctica sobre la relación entre médico y paciente y no es de extrañar porque su descripción del poder curativo de la palabra en la antigüedad presupone aún sin estar todavía acuñada la categoría del acto de habla el poder performativo de la palabra hoy día la potente investigación sobre la magia y la medicina popular en el mundo antiguo en la que fue pionero un libro que reconoce su deuda con Lain el libro clásico de Luis Gil Cerapeia la medicina popular en el mundo antiguo y parten de estas concepciones del speech act que estaban in nuque que estaban en semilla aún sin llamarlo todavía speech act o acto de habla en la obra a la que me estoy refiriendo y así este paso que para Lain es decisivo entre el ensalmo mágico y el uso metafórico del ensalmo lo que Lain llama la racionalización en Platón se refuerza porque ese ensalmo racional y persuasivo guarda la eficacia performativa es decir según se dice se crea una realidad que cura el alma por el propio hecho de decirse digo guarda la eficacia performativa de un encantamiento propio de la época anterior el segundo aspecto al que me voy a referir como digamos intuido por Lain y confirmado y desarrollado por la investigación posterior sobre la antigüedad es la obra de Walter Burkert por entonces un joven y prometedor investigador alemán cuya tesis sobre el concepto de piedad eleos la piedad esta en el sentido de compasión en la religión griega una tesis del año 55 y que Lain en alemán y que Lain cita perfectamente citada el año 58 y digamos se comprueba su atención a la investigación internacional Burkert después se convirtió en la figura más importante de la segunda mitad del siglo XX para el estudio de la Galicia Antigua murió hace unos pocos años y se le reconoce como el mejor helenista de la segunda mitad del siglo XX Burkert mostró en diversos estudios que el mito y por supuesto Burkert cita también el libro de Lain y Trago repetidas veces y mostró en diversos estudios que el mito no es una derivación narrativa del ritual ni que tampoco es un mero relato sin aplicación alguna es decir son las dos concepciones del mito tradicionalmente son o digamos algo dependiente del ritual es un mito que explica un relato que se crea para explicar un ritual o bien un relato que entretiene pero que no tiene nada que ver con la realidad religiosa son las dos visiones contrapuestas del mito pero Burkert logra la síntesis de ambas mostrando que su relación con el rito con el ritual es dialéctica y de refuerzo mutuo es decir ni el mito viene del ritual siempre ni viceversa sino que son dos tipos de lenguaje que actúan sobre la misma realidad que es la identidad humana individual y colectiva y una conexión ritual muy importante del mito como narrativa es precisamente en las curaciones ya desde el antiguo oriente pregriego al que Burkert siempre prestó tanta atención en Babilonia todo un mito cosmogónico el Enuma Elish la creación del mundo del universo del cielo y la tierra se recitaba ese poema digamos que es está lejanamente empatentado con el génesis bíblico en todo este mito cosmogónico se recitaba para curar enfermedades incluso las más banales como el dolor de muelas o en situaciones de peligro como el parto de una mujer según Burkert el sentido de recitar ahí una cosmogonía para curar una enfermedad es cito que una enfermedad indica que algo va mal y se mueve hacia la catástrofe y es de importancia vital poder volver a empezar de nuevo el método más completo es crear un mundo nuevo reconociendo las fuerzas peligrosas que preceden o rodean aún este cosmos pero haciendo surgir el poder victorioso que garantiza la vida y el orden duradero todo esto se consigue actualizando el relato de la creación Burkert vio en el prestigio de los magos itinerantes que iban como eran los que conocían estos poemas iban prodigando curaciones mediante ensalmos mediante palabras mediante recitación de mitos y ven ellos la clave del trasvase de mitos y rituales entre el medio oriente y Grecia en el primer milenio antes de cristo que es siempre la gran pregunta de por qué cómo explicar estos paralelos entre lo que encontramos en Grecia en el siglo octavo antes de cristo y lo que los hititas los babilonios hacían 500 siglos antes miguel perdona ahora me toca a mí el que interrumpe cinco minutos sí sí gracias bien pues los ritos y papiros mágicos testimonian la continuidad de estas prácticas que se sirven del mito con fines terapéuticos para la in esto era pura magia inferior al logos racional de Platón pero ya hemos apuntado que esa linealidad del mito a la razón es cuestionable en la narración mítica el paciente participa y se siente implicado colabora a la filía entre ambos de la que habla la filía la amistad de la que habla el corpus hipocraticum de hecho las fuentes editadas por la in nunca hablan del contenido ni de la sepoidad ni de los ensalmos ni de los discursos poéticos o razonados que se atribuyen a los médicos cabe suponer que lo que se da por supuesto en esta palabra terapéutica perdón ¿qué hará con esto del aquí sí que lo que se da por supuesto en las fuentes antiguas es un contenido narrativo no una argumentación lógica ni siquiera en el caso de la filosofía platónica que como es bien sabido no despreció el recurso al mito para utilizar la persuasión narrativa hoy diríamos que los ensalmos de los magos homéricos no son conjuntos bágicos de abracadabra sin sentido sino mitos contados con un fin terapéutico que la persuasión de poetas y rétores no se basa sólo en brillantes silogismos y juegos de palabras sino también en relatos convincentes que la racionalización platónica de la palabra terapéutica del alma no desprecia el mito frente a la dialéctica sino que lo hace complementario y que la catarsis y que la catarsis aristotélica deriva claramente de argumentos míticos que son sujetos de las tragedias queda sólo la medicina hipocrática como el ámbito de resistencia al poder curativo del relato mítico más allá de un uso accidental para mantener el estado de ánimo del enfermo y ganarse su confianza que son los dos usos menores en que según la IN los hipocráticos aceptaban utilizar la palabra como instrumento terapéutico y aquí es precisamente en el descubrimiento de esa insuficiencia de la medicina hipocrática donde reside la tercera dimensión de la obra de la IN Entralgo que resuena hoy más actualmente que nunca como una anticipación del tema de este congreso la obra que escribió he dicho estaba impregnada del espíritu del llamado tercer humanismo como la paideia de Werner Jäger que pretendía hacer de los valores éticos y estéticos de la antigua Grecia la espina dorsal sobre la que vertebrar los valores del moderno occidente tras la segunda guerra mundial todo esto cambió el propio Jäger decía de su libro en el prólogo que ya no existe el mundo que pretendía construir el uso que los nazis hicieron de la antigüedad clásica junto al poscolonialismo y la deconstrucción fucoltiana que siguieron inhabilitó a la antigüedad clásica durante muchos decenios para servir como paradigma y el libro de la IN en este sentido era un canto de cisne propio de una época anterior durante décadas los estudios clásicos se refugiaron en la asepsia de un estudio de la antigüedad separado de toda voluntad de iluminar el mundo moderno sin embargo desde los años 90 entre otros por el empuje reconozcas esta vez de la mencionada Nussbaum o del mencionado también Pierre Hadot el paradigma ha cambiado y la filosofía antigua se vuelve a estudiar como fuente como motor y como modelo del pensamiento moderno la antigüedad vuelve a ser a veces incluso a su pesar la base de los debates sobre grandes cuestiones éticas y estéticas de hoy como no se hartan de repetir por cierto los que defienden vigorosamente las humanidades clásicas en la escuela y por eso hoy estos párrafos de la IN sobre la insuficiencia de la medicina hipocrática que indudablemente apelan también a la ciencia moderna vuelven a sonar como aldabonazos para nuestros días permítanme que contribuya mi intervención citándolos leyendo la página 239 de su libro dice el hipocrático pudo ser y hasta comenzó a ser un psicoterapeuta mas no llegó a serlo de modo suficiente ¿por qué? dos razones me parecen decisivas esta es la India una es accidental y táctica la repulsa del ensalmo mágico en nombre de la medicina fisiológica y entonces lo demuestra pero mayor importancia tiene que esta otra razón ya no táctica y accidental sino metódica y sustantiva la irreprimible tendencia del hipocrático a ver y entender somáticamente y aún sólo somáticamente la bifronte naturaleza del hombre y también lo demuestra digamos con varias citas de los de los hipocráticos y dice gracias a él a Hipócrates la medicina occidental pudo ser ciencia e iniciar con rigor y fecundidad su historia gloriosa pero la fidelidad a ese valioso principio metódico no habrá sido a veces excesiva no habrá conducido en ocasiones frente a la realidad del hombre a identificar abusivamente fisis naturaleza y soma el cuerpo y a menospreciar por consecuencia todo conocimiento acerca de la fisis humana que no pueda ser rápida y expeditivamente reducido a sensación del cuerpo la incapacidad de la medicina occidental para la psicoterapia verbal hasta hace algunos decenios pendía en último término de este gran acierto y esa gran limitación de la medicina hipocrática volvamos a la lección del fedro después de haber invocado el ejemplo de hipócrates para construir el arte retórica sócrates afirma la necesidad de proceder en esa tarea más allá o por encima de hipócrates prosto hipocrate he aquí lo que hasta fines del siglo XIX no ha sabido hacer la medicina occidental actuar a la vez desde hipócrates prosto hipocrates y más allá de hipócrates prosto hipocrate era ese el único camino para ser recta y enteramente fiel a la realidad del hombre en la cual el estado que solemos llamar enfermedad es siempre cuerpo pero nunca es solo cuerpo el camino arduo y complejo que los hipocráticos supieron entrever más no ver y seguir con claridad y decisión suficientes y que la impulsa a emprender con mayor decisión gracias perfecto muchas gracias Miguel interesantísimo no sé cómo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo Antonio de media hora me he decidido de media hora sí sí he sido yo he sido yo no sé qué pasa con el powerpoint que me ha marcado mal el tiempo pero bueno dedicamos muchas gracias Miguel espléndida exposición y podemos dedicar dos o tres minutos por si hubiera alguna pregunta la dimensión relacional de la narrativa debe ser para ti ¿no Fernando? sí digo yo lo único a qué se refiere es que no dimensión relacional con qué si se puede especificar un poco ah que hay más cosas perdón es que no a ver si no puedo sí tal y como se plantean las cosas el mundo ficcional o el mundo narrativo es atendiendo a la respuesta ¿no? estar confundido sobre sí mismo una narración no es verdadera o falsa es 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 lo que es es decir que lo ficcional partimos de la mentira porque lo ficcional es algo que no existe ¿no? y cuando ficcionalizamos nuestra vida en el fondo lo estamos convirtiendo en algo que no es porque estamos simplemente desde mi punto de vista describiendo una realidad subjetiva y la estamos falsificando para hacerla comprensible ¿qué es lo que sucede? eso no significa que sea falso es decir puede que no sea entonces en ese sentido yo creo que estar confundidos yo creo que podemos estar más que confundidos sobre todo desde el punto de vista de la terapia porque luego hay o incluso de la propia percepción esa narrativa nos enriquece o nos empobrece ¿no? que sería yo creo un poco la solución sobre el profesor Dan McCadam la verdad es que no lo tengo yo en mi base de datos de autores pero lo voy a lo voy a investigar porque no sabía lo voy a mirar porque yo estaba vamos veo que es psicólogo lo miraré o sea que gracias por la referencia no sé si ha sido suficientemente claro con la respuesta Miguel Ángel sigue completando la intervención dice creo que con frecuencia no se tiene en cuenta en la propia terapia pero se me ocurre preguntar ¿es positivo reconstruir narrativas relacionales de pareja de amigos incluso de relación entre médico y paciente? vale ahora entiendo mejor la pregunta sí de hecho la terapia de White es de familia es decir es de colectivos le interesa mucho que haya un público que es el último es la última diapositiva que no me haga tiempo a hablar así que gracias por la pregunta y es la presencia del público es decir el acto narrativo es un acto de comunicación uno no escribe para pasárselo bien uno escribe porque aspira a ser leído uno habla porque aspira a ser escuchado y las historias se construyen tanto entre el emisor como el receptor en ese sentido la aplicación narrativa a terapias es esencial la relación sobre todo en los momentos relacionales porque las narrativas son lo decía en un momento dado incluso parte de la propia narrativa es una narrativa compartida con otros es decir la narrativa dominante tiene una parte individual pero tiene una parte también muy importante que es relacional que es yo como como colectivo o yo como miembro de una familia o yo como marido como pareja etcétera sí o sea que es no es que sea positivo diría sino que es esencial muchas gracias Fernando nada pues vamos a dar paso a los siguientes ponentes a la siguiente mesa sobre bioética narrativa a cargo de la profesora Lidia Feito y el profesor Tomás Domingo Morataya bioética narrativa deliberación y responsabilidad pues voy a presentar en primer lugar va a hablar la doctora Lidia Feito Antonio lo vamos a hacer al revés y luego habla la profesora Lidia Feito de acuerdo Tomás pues nada te presento a ti en primer lugar buenos días buenos días bienvenido a este simposio quiero decir del profesor Tomás Domingo actualmente es profesor de filosofía moral en la Universidad Nacional de Educación a Distancia pero también ha sido profesor en la facultad de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid además de ser vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Estudios sobre Paul Ricoeur es especialista en filosofía hermenéutica en concreto en Paul Ricoeur ocupa también en ocupado también en filosofía española concretamente en Ortega y algunos de sus discípulos como Xavier Zubiri y Julián Marías desde una perspectiva hermenéutica es también claro su dedicación a la ética hermenéutica y narrativa como expresión de una ética aplicada de especial relevancia en algunos campos como la esfera pública y el ámbito de la bioética que se va a hablar su interés también se encuentra en desarrollar una línea narrativa de la bioética y de la hermenéutica y proponer un método hermenéutico deliberativo donde la narración juega un papel crucial actualmente trabaja en la elaboración y configuración de una ética de la responsabilidad desde la filosofía contemporánea y aquí tendríamos autores como Levinas Hans Jonas Anna Arendt o los ya mencionados Paul Ricoeur y Ortega Gasset entre los trabajos recientes del profesor Boratalla tenemos bioética y cine de la narración a la deliberación bioética narrativa junto con Lidia Feito Hans Jonas una ética de la responsabilidad o bioética y hermenéutica la ética deliberativa de Paul Ricoeur pero también hay otros trabajos colectivos como las dimensiones de la vida humana Ortega Marías Zubiri y Lain la imagen del ser humano historia de literatura y hermenéutica perspectiva sobre la vida humana cuerpo mente género y persona o investigaciones en bioética pues sin más Tomás tienes la palabra para esta mesa sobre bioética narrativa y muchas gracias por muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias también a Fernando Ariza a los organizadores al propio Instituto Humanidades Ángela Ayala pues muchísimas gracias por la invitación y una pena pues no haber podido estar toda la mañana pero las tareas las tutorías pendientes pues hacen casi 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 imposible respirar os iba a decir te iba a comentar os iba a comentar iba a compartir pantalla quería presentar un powerpoint supongo que es que es posible sí sí por supuesto tienes ahí en la parte de abajo compartir yo creo que ya sé eso es a ver si sí yo creo que ya aparece aparece la escuela de Atenas perfecto sí muy bien pues vamos a compartir la profesora Lidia y yo pues esta esta sesión comentando hablando presentando un poco este tema de la bioética narrativa en continuidad también con todo el coloquio con todo el simposio sobre medicina narrativa y vulnerabilidad entonces vamos a hablar esto de la bioética narrativa hablar de bioética es hablar de ética es hablar de filosofía es hablar de reflexión entonces una imagen que a mí me gusta mucho a la hora de plantear este tema a la hora de plantear esta cuestión es esta que os presento aquí es la escuela de Atenas de Rafael pero hemos cambiado los personajes hemos cambiado a los filósofos por personajes de ficción por personajes del cine con esta imagen con este cuadro básicamente lo que os quiero proponer lo que quiero proponer es pensar juntos lo que es la narración la fuerza por ejemplo del cine de los relatos fílmicos pero no solo la narrativa en general junto con la filosofía ver si podemos pensar podemos reflexionar podemos deliberar podemos hacer una medicina más humana a través de lo narrativo a través también de lo cinematográfico voy a ser breve en esta parte luego ya completa la profesora Lidia Feito pero lo que sí quisiera ya lo has comentado tú pongo simplemente las imágenes una bibliografía de cosas que he trabajado también con la profesora Lidia Feito ese primer libro de bioética y cine más centrado en lo cinematográfico y luego los dos últimos esto que precisamente nos convoca nos convoca aquí en este momento la bioética narrativa la bioética narrativa tenemos un texto del año ahora está en la segunda edición un año lo publicamos en el 2014 y ahora recientemente la bioética narrativa aplicada viendo un poco como este planteamiento de un bioético este planteamiento narrativo puede conducir a diferentes campos uno de ellos precisamente es el campo de la medicina el campo de la ética de la ética médica bien a la hora de hablar de bioética ¿qué es la bioética? la bioética es podríamos decir muchas cosas la ética es muchas cosas se pueden dar muchas definiciones puede tener muchas calificaciones pero yo creo que es necesariamente narrativa cuando yo digo cuando decimos que la bioética es narrativa bioética narrativa no es un calificativo más si la bioética si la ética pierde el componente narrativo está perdiendo algo esencial lo narrativo es constituyente de la bioética esta es la tesis fuerte que defiendo que defendemos sin la bioética sin lo narrativo la bioética pierde cosas fundamentales por eso se puede hablar de bioética narrativa en un sentido impropio sería utilizar lo narrativo meramente como un ejemplo que no está mal si está muy bien y puede ser muy útil y muy fructífero pero nosotros queremos dar un paso más allá pensamos que la bioética narrativa hay un sentido propio de la bioética narrativa y que lo narrativo es constituyente de la bioética si la bioética es una ética de la vida nos tendremos que preguntar qué es el vivir qué es humanizar qué es decidir qué es buscar lo correcto en qué consiste llevar a cabo una mejor atención qué consiste ser un mejor profesional y por otro lado decimos que somos relato hablamos de curar y cuidar por tanto cómo vamos a dejar de lado cómo podemos dejar de lado lo narrativo si lo narrativo es consustancial al ser humano consustancial al humano por tanto si la bioética quiere hacerse cargo de eso que es consustancial al ser humano la bioética tendrá que ser necesariamente narrativa la bioética por tanto precisa de la narración no como un método no como un mero complemento sino para su propia constitución la bioética como ese saber como esa ética de la vida es diría gracias a la narración gracias a lo narrativo puede ser un saber riguroso o sea que la narración no es meramente un adorno meramente un complemento como luego voy a explicar es que la narración da rigor esta es una tesis fuerte que también querría subrayar hablar de lo narrativo es hablar de rigor ¿por qué? porque lo narrativo nos ayuda a buscar la descripción que sea adecuada al caso a la situación al problema busca la explicación oportuna sin negar otras explicaciones más técnicas más científicas la narración busca las palabras precisas y la narración también por otro lado es una fundamentación necesaria es un soporte necesario por tanto si la bioética es una ética de la vida se puede constituir en saber riguroso gracias también a ese componente narrativo por eso hablar de bioética narrativa a nosotros nos parece clave nos parece fundamental teoría y experiencia son necesarias en el que hacer bioético la bioética es un saber de experiencia entonces la narración puede ser un buen ámbito de mediación de encuentro entre la teoría y la práctica la educación la formación en bioética esa educación para la deliberación bioética tanto personal como colectivamente por ejemplo en un comité en el encuentro clínico pasa necesariamente por dejar oír al otro hacer hueco en mi discurso en mi experiencia en mi relato en mi perspectiva al discurso a la experiencia al relato del otro es decir se trata en este trabajo de bioética de bioética narrativa de ponerse en otra situación de ponerse en otro discurso ponerse en los zapatos del otro transmigrar a otro alma ver a través de los ojos de otros es un trabajo de imaginación un trabajo de escucha es también un trabajo de traducción de experiencias y de formas de decir la experiencia entonces la bioética es esfuerzo de traducción de comunicación y es un esfuerzo por tanto de decir de otra manera de pensar de otra manera y es un esfuerzo de tender puentes el creador de la bioética Potter hablaba de que la bioética nacía como un esfuerzo de tender puentes precisamente eso también es lo que podemos conseguir lo que se propone lo narrativo lo que se propone esta propuesta que hacemos de bioética narrativa hablamos de bioética narrativa y hablamos de bioética narrativa sobre todo tal y como nos encontramos también en esta sesión en un entorno educativo de formación y nos podemos plantear y cuando estamos enseñando en general bioética ¿qué estamos enseñando? ¿qué enseñamos? enseñamos claro está conocimientos teorías datos científicos hechos científicos podemos enseñar estamos estudiando bioética teorías éticas teorías filosóficas planteamientos sociales planteamientos sociológicos planteamientos psicológicos puede haber muchos datos puede haber muchos conocimientos que es fundamental que es importante pero también casi podríamos decir tan importante o más importante es estudiar es avanzar en los procedimientos es decir en técnicas de toma de decisiones en formas como tenemos nosotros de afrontar problemas de afrontar situaciones difíciles un procedimiento puede ser por ejemplo el que nosotros a través de lo narrativo también proponemos es la deliberación la deliberación toma de decisión racional muchas maneras pero enseñar bioética estudiar bioética aprender bioética es también aprender procedimientos y luego también por otra parte formarnos formar en ética en bioética en ética médica es formar sobre todo en actitudes porque si no los conocimientos los procedimientos van a servir de poco actitudes como el respeto la tolerancia la estima de la propia opinión y de la opinión de los demás el desarrollo de una capacidad dialógica de atención eso es fundamental también por tanto a la hora de educar de enseñar necesitamos esta complejidad por decirlo así de niveles conocimientos procedimientos y actitudes bien cuál es la propuesta que hacemos cuál es la propuesta que yo en este momento señalo es que esta forma de educar educar no sólo en conocimientos sino también en procedimientos y actitudes enseñar esta competencia bioética que es compleja sólo se puede hacer adecuadamente o quizá de una manera más suave se hace mejor a través de lo narrativo a través de la narratividad en todos los momentos en el momento de los conocimientos en el momento de los procedimientos pero sobre todo es fundamental el elemento narrativo en el nivel de las actitudes en ese nivel también que consideramos básico a la hora de hablar del ámbito de la ética del ámbito de la bioética me gusta utilizar una distinción que acuñó el filósofo español el filósofo madrileño José Ortega que fue la distinción entre ideas y creencias es una distinción muy tópica pero a veces no caemos en la cuenta de lo que realmente significa esta distinción ¿qué es la distinción? ¿en qué consiste esta distinción entre ideas y creencias? las ideas dice Ortega las ideas se tienen es algo que producimos es teoría son conocimientos que nos llegan las creencias es aquello en lo que estamos es aquello que nos constituye es el elemento más básico valorativo es el elemento constitutivo de lo que somos si alguien pone en duda mis ideas quizá con cierta facilidad yo puedo cambiar unas por otras ahora bien si se ponen en duda si se ponen en crisis mis creencias se ponen en crisis mi identidad es algo más radical es algo más básico es algo más fundamental bien ¿qué sucede cuando hablamos de ética cuando hablamos de bioética? sobre todo de educación de formación en ética y en bioética que la formación la educación en bioética se ha movido generalmente en el primer nivel en el nivel de las ideas en un nivel intelectual en un nivel teórico ofrecemos a nuestros alumnos o nos formamos en teorías en datos en conocimientos pero se nos olvida o dejamos en un segundo lugar ese elemento básico de creencias que muchas veces es donde se encuentran los problemas las situaciones difíciles y que también nos constituye y que nos constituye básicamente ese nivel de creencias ese nivel vital emotivo y es ese nivel también de lo narrativo por tanto esta propuesta que hacemos de bioética narrativa aquí apunta a recuperar para la reflexión bioética para la reflexión ética también el nivel de las creencias también ese nivel vital ese nivel de las emociones esa educación en la emoción no se trata ahora de dejar de lado el nivel de las ideas el nivel teórico el nivel logocéntrico pero sí recuperar con fuerza esa educación esa educación quizá pues más pues más narrativa entonces estamos proponiendo un modelo una forma de entender la bioética y también al mismo tiempo una forma de comunicar estos contenidos y de formar y de formarnos en esto que consideramos básico entonces lo narrativo es fundamental para esta otra forma de entender la ética de entender la bioética no una ética no una bioética deductiva de principios que se olvida de la realidad sino que tiene en cuenta esa realidad esa complejidad de la realidad que se da en emociones que se da en contextos que se da en circunstancias y que se puede recuperar diría solo adecuadamente a través de lo narrativo bien por tanto contar con lo narrativo utilizar lo narrativo el valor del relato el valor de la palabra el valor del cuento el valor del cine porque el relato es un saber el relato es un saber yo aquí les recomendaría y les recomiendo que lean un pequeño texto de Milan Kundera en este libro en el arte de la novela tiene una recopilación es una recopilación de textos de ensayos y el primero es breve y es muy claro y es fundamental fíjense en el título se llama ese primer texto de esta composición de este compendio de ensayo se llama La desprestigiada herencia de Cervantes La desprestigiada herencia de Cervantes el texto en Milan Kundera es muy brillante y además tiene una tesis fuerte que es la que yo les traigo que es precisamente esta el relato es un saber ¿qué hace Milan Kundera en ese texto? como digo les recomiendo que lean lo que nos viene a decir es un análisis de la modernidad hace un pequeño balance de la modernidad y para eso va a utilizar a dos filósofos va a utilizar a Edmund Husser y a Heidegger y va a decir estos grandes filósofos probablemente los dos filósofos más grandes del siglo XX o dos de los más grandes del siglo XX han hecho un balance de la modernidad y dicen que el desarrollo de la ciencia moderna de la técnica moderna allá por el siglo XVI siglo XVII ha desembocado en un desarrollo muy potente del elemento científico técnico pero ha implicado un olvido de dimensiones fundamentales un olvido del mundo de la vida utiliza la expresión de Husser la expresión de Heidegger hay algo fundamental que se ha olvidado ese mundo de la vida Milan Kundera comparte ese balance de Husser y de Heidegger pero señala pero dice pero quizá estos filósofos Husser Heidegger se han olvidado de algo fundamental que al mismo tiempo de que están haciendo al mismo tiempo que están haciendo la ciencia moderna la técnica moderna el mundo moderno están haciendo la novela moderna están haciendo la novela y la tesis de Milan Kundera es no podremos encontrar quizá en el relato en la novela eso que dicen estos filósofos se ha olvidado no será la novela una forma de acceder al mundo de la vida la propuesta de Milan Kundera es que así es que la novela significa recuperar eso que puede caer en el olvido la experiencia humana recuperar ese nivel de complejidad de la realidad y dice Milan Kundera la expresión es suya y ahí la recupero yo dice es que la novela es un saber de lo incierto es sabiduría sabiduría aplicada a este mundo complejo que es la vida la vida humana saber de lo incierto saber de la complejidad saber de la recuperación saber de la ambigüedad entonces se trata de recuperar la imaginación para pensar la vida para pensar esto que somos lo que está pretendiendo de alguna manera leo yo en esta interpretación que hago del planteamiento de Milan Kundera es tender un puente entre el saber científico y eso que ha sido olvidado que quizá lo podamos recuperar con las humanidades quizá lo podamos recuperar con ese elemento narrativo y la pregunta que hago es ¿no es esto mismo como decía anteriormente lo que quería el creador de la bioética en los años 70 lo que quería Potter tender puentes entre lo científico y las humanidades? ¿no es lo narrativo tal y como nos dice nos enseña nos muestra Kundera una forma de tender esos puentes? yo creo que sí y es una manera yo creo poderosa de pensar de hacer bioética y de hacer ética y también de hacer ética médica y de hacer medicina en general no me voy a extender es decir aquí les presento una serie de filosofías de filósofos contemporáneos del siglo XX que están detrás de este paradigma narrativo es decir no es simplemente un relato es el poder del relato no es simplemente ni siquiera acudir a lo que los novelistas nos dicen es que la propia filosofía del siglo XX ha hecho de la narración un tema de reflexión entonces la propuesta que estamos haciendo es por qué este paradigma no lo aplicamos a la hora de formarnos en ética formarnos en bioética formarnos en humanidades médicas en ser mejores profesionales por qué no recuperar todo este saber toda esta filosofía hay muchos autores voy rápidamente simplemente por citarles una serie de nombres el primero Ortega y Gasset con un tema fundamental por ejemplo cuando habla de la razón narrativa de la vida como relato la vida como historia otro filósofo clave importante en el siglo XX es este filósofo que les pongo aquí que es Wilhelm Schaap Wilhelm Schaap tiene un concepto muy bonito muy bonito que los que trabajan medicina narrativa esta mañana lo habréis oído es decir el planteamiento por ejemplo de Rita Charon se va a hacer fuerte en un concepto de Wilhelm Schaap que va a ser el concepto de seres enredados en historias somos seres enredados en historias y con esta propuesta este filósofo Wilhelm Schaap está criticando está cuestionando toda la metafísica toda la filosofía de alguien como Heidegger y está diciendo no, es que lo esencial a la hora de preguntar por el ser debemos partir del ser nuestro de ser relatos de ser historias otras filosofías que abundan y que desarrollan lo narrativo una filosofía como la de Hannah Arendt cuando habla del nacer la iniciativa del espacio social de un espacio compartido de narraciones este filósofo Paul Ricoeur que va a acuñar el concepto de identidad narrativa antropólogos sociales antropólogos culturales como Clifford Giggs que va a entender la cultura como narración pluralidad de culturas pluralidad de narraciones filósofos como McIntyre que va a hablar de la narratividad de la narración como grandes tradiciones y en McIntyre está resonando también el planteamiento de Paul Ricoeur o el planteamiento del mismo Ortega o psicólogos cognitivos como el que les presento aquí que es Jerome Brunner que va a hablar de un pensar narrativo hay un pensar narrativo hay una racionalidad narrativa o también filosofías como la de Martha Nussbaum que nos va a hablar de una imaginación narrativa estos autores estos filósofos y muchos otros es decir se concentran en este tema de lo narrativo ¿por qué no utilizar esto narrativo a la hora de pensar lo que nos preocupa a la hora de pensarnos y no meramente como voy a señalar enseguida no meramente como un adorno y claro y simplemente señalo subrayo en este despliegue de este paradigma a dos filósofos Ortega y al propio Julián Marías Julián Marías va a ser un filósofo que va a recuperar esa dimensión emocional sentimental a partir de la narración a partir de la literatura y el propio Julián Marías lo va a hacer a partir del cine fíjense en esta frase central que les planteo que les pongo aquí de Ortega y Aset para comprender algo humano es preciso contar una historia este hombre esta nación hace tal cosa y es así porque antes hizo otra y fue de otro modo la vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica ante esa razón narrativa pero fíjense solo podemos acceder medianamente a la vida a través de una razón histórica a través de la narración entonces si queremos pensar la vida si queremos cambiar la vida si queremos curar la vida si queremos cuidar la vida necesariamente tenemos que atender a esta dimensión de lo narrativo necesariamente claro alguien puede decir no es que la narratividad es meramente un instrumento que puede venir muy bien cuando damos clase cuando planteamos una cuestión mi idea nuestra idea nuestra propuesta no es que la narratividad la narración es un laboratorio del juicio moral es un despliegue de medios donde nosotros podemos pensar la moral y pensarnos a nosotros mismos alguien puede decir no es que la narratividad es recuperar esos elementos creenciales valorativos pero eso es irracional yo diría y aquí simplemente lo enuncio yo diría que a lo que se apunta es a pensar la razón de otra manera como decía antes de Ortega una razón vital una razón narrativa o como decía el propio Ortega terminología de Ortega una razón cordial una razón cordial desde el corazón desde las emociones desde los sentimientos desde lo valorativo o contando también con los valores claro es que la narratividad alguien puede decir es caer en un sentimentalismo el mundo de los sentimientos las emociones y eso eso es una cosa no diría es educar la sensibilidad es educar en la estima en la estimación es educar en la sensibilización ante lo que somos y ante el mundo y ante los los problemas es algo fundamental lo señala mucho o lo señalaba mucho el propio Julián Marías llevar a cabo una educación sentimental como base de la educación no es sensiblería al contrario es humanidad y es humanidad plena alguien puede decir también no la narratividad son pluralidad de relatos eso es hablar de subjetivismo yo diría no no es hablar de subjetivismo es caer en la cuenta de la importancia de la subjetividad la importancia de la persona es caer en la cuenta de que no solamente somos biología sino somos biografía que construimos identidad que hablamos desde algún sitio que hablamos desde algún relato no es subjetivismo sino es mostrar la presencia del humano la presencia de la vida humana es subjuntivización es mostrar ese ámbito no de realidad que se nos impone sino ámbitos diría yo de humanidad hombre la narratividad puede decir nos puede decir el escéptico solo sirve pues para poner algún ejemplo puede ilustrar y tal yo diría que no que con la narratividad estamos investigando estamos descubriendo estamos mostrando y que hay una forma de entender de comprender la realidad del mundo hay una inteligencia narrativa hay un pensar narrativo como decía Jerome Brunner o como ya decía siglos atrás el propio Aristóteles cuando decía que la literatura es mucho más filosófica que la historia que lo meramente puntual es más filosófico lo narrativo en ese sentido porque tiene un elemento de comprensión de inteligibilidad que es próximo decía Aristóteles a esa inteligencia que se da también en el nivel de la praxis en el nivel de lo práctico de lo que puede ser de otra manera es que la narratividad nos puede seguir preguntando el escéptico es caer en el relativismo yo diría que no la narratividad es buscar la situación buscar caer en la cuenta de los contextos buscar la acción conveniente correcta la acción que conviene a la situación a las circunstancias no es olvidarnos de los principios de los valores sino es ver cómo aplicamos y cómo se aplican esos principios esos valores es caer en la anécdota yo diría que no es caer en la anécdota es intentar captar la universalidad latente en lo contingente la universalidad que late también en lo particular es meramente un canto de sirenas leemos una novela vamos al cine y nos despejamos y lo que hacemos es divertirnos sí también pero es una posibilidad de despertar al conflicto es una posibilidad también de captar problemas de entender problemas y es también la capacidad de problematizarnos es ingenuidad yo diría que no no es ingenuidad es una perspectiva crítica y por tanto no es un ornamento sino es esencial para la ética para la bioética para la ética médica y yo diría que para los saberes profesionales en general este trabajo de lo narrativo ¿por qué? porque no es meramente algo ilustrativo pedagógico que está muy bien se puede utilizar porque no es solo siendo fundamental como luego va a comentar la profesora Lidia Feito porque tenga una dimensión deliberativa constructiva sino porque es un elemento fundamental esencial para construir para pensar experiencia para hacer experiencia eso que eso que ya somos que ya somos relato gracias al relato tenemos recopilando recogiendo esto que les estoy comentando ya cerrando la intervención es un saber de lo incierto es un contrapunto a ese saber científico técnico nos ayuda a ampliar la experiencia a distanciarnos también de la propia experiencia también a darle carne y realidad a poner en el mundo muchas veces valores que aparecen muy abstractos la narración nos ayuda el leer nos ayuda a desarrollar hábitos mentales necesarios imaginativos creativos no meramente deductivos logocéntricos de aplicación sino blanco-negro nos empuja a pensar en lógicas no de blanco-negro no dilemáticas sí o no sino lógicas problemáticas lógicas de grises y nos ayuda a desarrollar una competencia fundamental una competencia humanística tenemos un laboratorio de experiencia que yo creo que se pone de relieve también en ese trabajo deliberativo gracias a la bioética creo que podemos mirar con rigor y exactitud y sobre todo con sinceridad la vida humana gracias a la bioética narrativa podemos encontrar encontrarnos entre diferentes saberes diferentes ámbitos diferentes personas estamos enredados enredados en saberes enredados en historias con la bioética narrativa supone que podemos ejercitar el juicio enseñar a juzgar no juicios ya hechos sino enfrentarnos a situaciones problemas de una manera abierta la bioética en esta perspectiva narrativa hermenéutica yo creo que tiene como tarea muchas veces lo que se presenta desarticulado y sin conexión es decir la bioética narrativa lo que quiere y termino con esta frase y doy pie y doy entrada a la intervención de la profesora Lidia Feito lo que quiere es tramar tramar buscar la trama la trama de qué la trama de la vida de una vida que apunta sobre todo a la excelencia a una vida buena una vida feliz como decía Riquet con y para los otros en instituciones justas muchas gracias por su atención paso la palabra completando esta intervención debética narrativa a la profesora Lidia Feito y al moderador Antonio Piñas para la presentación muchas gracias Tomás pues seguimos con esta narración enredados en la narración y tramando voy a presentar a Lidia buenos días Lidia la profesora Lidia Feito es profesora titular en la facultad de medicina de la universidad Complutense de Madrid es también directora del seminario de investigación en bioética de la misma universidad directora del grupo de investigación bioética de liberación y ética aplicada directora de la revista bioética Complutense es doctora en filosofía y letras doctora en neurociencia magíster en bioética magíster en neuropsicología cognitiva y neurología conductual también presidenta de la asociación de bioética fundamental y clínica vocal del comité de ética del hospital universitario fundacional corcón vocal del comité de ética de cácer residencial asesora de bioética del grupo de ética y buena práctica de la sociedad española de fertilidad vocal experta en bioética de la comisión nacional para el uso forense del ADN dentro del ministerio de justicia miembro del comité de ética en la investigación de la universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación en los últimos años están en torno a la fundamentación de la bioética la ética del cuidado la bioética narrativa que nos ocupa la neuroética y la educación en bioética por destacar alguna de sus últimas publicaciones tenemos la más reciente bioética narrativa y aplicada neuroética cómo hace juicios morales nuestro cerebro bioética narrativa y entre los artículos recientes vulnerabilidad y deliberación en tiempos de epidemia así como sobre el tema del transhumanismo en la revista Diálogo Filosófico o el artículo la neuroética y la posibilidad de la mejora humana pues sin más Lidia te damos la palabra dentro de esta mesa sobre bioética narrativa y igualmente gracias por por estar aquí pues muchas gracias a vosotros es un placer compartir ideas con gente que también está interesada por estos temas así que muchísimas gracias yo quería también poner una presentación para ver si soy capaz de hacerlo espero que sí ya estamos viendo la presentación genial perfecto muchísimas gracias pues nada yo voy a completar como decía el profesor Domingo Morataya algunos aspectos que enlazan con algunas de las cuestiones que él ha comentado en relación a la bioética narrativa me gustaría empezar por plantear qué es lo peculiar de la bioética narrativa aunque él ya ha estado caracterizando un poquito esta aproximación miramos qué tiene de especial cuáles son los elementos esenciales la clave está como él ha indicado muy claramente en utilizar el recurso de la narración algo que podríamos decir que es capital para esa dimensión experiencial que él comentaba tiene que ver con las vivencias tiene que ver con algo que se incardina en la vida de las personas y por tanto tiene que ver con la biografía con la construcción pues ese relato esa historia que somos cada uno de nosotros por tanto hace referencia a nuestra memoria hace referencia a nuestra identidad y se expresa a través del lenguaje por tanto tiene que ver con nuestro modo de pensar pero también con los elementos simbólicos o con los elementos culturales que de alguna manera son el contexto desde el cual interpretamos la realidad esto es lo que sería especial digamos de este recurso a la narración podríamos decir que hay dos claves que es un poco en lo que yo me voy a centrar que sería por una parte tomar conciencia de cómo los relatos muestran esa experiencia de lo humano y cómo esto nos permite establecer una suerte de conexión o de mediación entre lo concreto ese elemento experiencial de vivencia y lo universal los grandes conceptos que hablan de lo humano y que hablan de cómo vivimos las personas y en segundo momento o en un segundo lugar plantearnos cómo esas distintas experiencias nos muestran también la pluralidad de perspectivas posibles para poder explicar el mundo para poder entender qué es la realidad por tanto podríamos decir que con esa pluralidad de perspectivas lo que vamos a tener es un modelo diríamos que muy útil para poder afrontar los conflictos es decir las situaciones en las cuales va a haber que tomar decisiones en donde vamos a emplear un método que es la deliberación y donde vamos a ver que lo narrativo nos permite precisamente trabajar de un modo si cabe más completo y más rico con esa pluralidad de perspectivas por tanto básicamente esto es lo que lo que vamos a contar a continuación hablaremos brevemente de lo narrativo como una dimensión antropológica esto nos llevará a analizar que hay distintas miradas distintas perspectivas cuando hablamos de cómo tomar decisiones en contexto médico en este caso veremos que lo que se plantea es un conflicto de valores y que el mejor método para poder tomar decisiones respecto a esos conflictos va a ser la deliberación y lo que analizaremos en profundidad un poquito es cómo podemos enriquecer esa deliberación con lo narrativo finalizaremos viendo un poco en resumen cuáles son las claves de este enfoque narrativo y cómo confluye con otros planteamientos actuales de la ética en primer lugar como decía vamos a hablar un poquito de esta dimensión antropológica podríamos decirlo de manera resumida todos tenemos historias todos contamos relatos contamos lo que nos pasa nuestra vida personal y a través de esos relatos podemos profundizar de alguna manera en nuestro propio autoconocimiento es decir en el fondo los relatos son la manera de comprender de comprendernos a nosotros mismos y también las relaciones que tenemos con otros seres humanos podríamos decir que las historias en el fondo son un modo de dar sentido a los acontecimientos de nuestra vida el hecho de poner en palabras de hacer una narración de intentar generar un relato es una manera de intentar entender y esa manera de entender y manera de contar se hace individualmente pero también de manera colectiva podríamos decir que en el fondo la historia humana es un gran relato de lo que nos ha sucedido colectivamente y es lo que nos permite comprender qué es lo que nos ha ocurrido y qué significado tiene toda esa experiencia que hemos ido acumulando podríamos decir que los relatos aportan maneras distintas de entender lo humano en la medida en que cada uno elabora esa narración de un modo diferente y que además como decía antes se inserta en un determinado contexto cultural y simbólico por tanto nos permite conocer distintas maneras de estar en el mundo pero además nos permite comprender qué valores son los que están subyacentes a esa experiencia y vemos la multiplicidad de aproximaciones la multiplicidad de valores y la gran incertidumbre que se cierne sobre nosotros a la hora de tomar decisiones muchas veces esa comprensión de esa multiplicidad y de esa variabilidad nos va a llevar a contextualizar nuestra propia perspectiva pero también relativizarla de alguna manera es decir asumir que es incompleta que no es toda la realidad sino una visión parcial y con ello probablemente lo que vamos a hacer es ganar prudencia en los juicios es decir vamos a probablemente ser mucho menos categóricos y dogmáticos porque vamos a tener que atender a toda esa dimensión de pluralidad y de incertidumbre con ello además podríamos decir que en esta aproximación narrativa no solo conocemos de otra manera sino que como nos recuerda Martha Nussbaum por ejemplo desarrollamos como una capacidad diferente que sería la imaginación narrativa una capacidad de entender una capacidad de comprender además que eso que estamos viendo en los relatos de ficción son vivencias reales de las personas bien que transmutadas de alguna manera a un relato nos prepara para la interacción con otros individuos y por tanto nos permite comprender mejor por lo humano desde un punto de vista antropológico pero también de la circunstancia específica en la que se está produciendo un determinado acontecimiento y como decía sobre todo nos va a permitir mirar desde otras perspectivas y esto de la perspectiva no es nada baladí de hecho podríamos decir que cuando leemos una historia o cuando nos cuentan un relato o cuando vemos una película nos estamos encontrando con un mundo que es diferente del nuestro nos exponemos al otro a lo otro diferente a otro sistema de valores y evidentemente vamos a intentar contrastarlo vamos a intentar ver si coincide o no con el nuestro lo vamos a comparar y vamos a evaluarlo es difícil que no elaboremos algún tipo de juicio respecto a si ese otro sistema de valores esa otra manera de ver el mundo me parece adecuada o no me parece correcta o incorrecta porque en el fondo como estoy diciendo lo que observo es una perspectiva distinta y esto y voy a remitirme de nuevo a José Ortega de Gasset que ha sido ya mencionado previamente nos hace pensar que cada ser humano tiene una mirada que es absolutamente única una mirada peculiar personal sobre el mundo que nadie más tiene que depende de muchos factores que pueden ser de carácter de experiencias previas vivencias que ya hemos tenido aprendizajes cultura en la cual nos inscribimos contexto histórico que nos ha tocado vivir educación que hemos recibido es decir hay muchos factores que van a configurar una determinada perspectiva de algunos somos conscientes de otros probablemente no tanto y esto de las perspectivas es fundamental porque podríamos decir que todas ellas nos ofrecen algo de la realidad es decir todas ellas son parciales todas son incompletas yo no puedo alcanzar una perspectiva digamos omniabarcante que lo pueda ver todo veo nada más que una parte de la realidad pero eso que veo es real por tanto todas las perspectivas son válidas pero todas son incompletas y por eso parece que para poder conocer el mundo lo mejor que podríamos tener es una integración del mayor número posible de perspectivas pero claro no se trata solo de sumar no se trata de hacer un conjunto de representaciones no es como si estuviéramos mirando algo desde distintos lados solo sino que además hay una suerte de integración por tanto podríamos decir que hay una confluencia de interpretaciones a la hora de poder conocer la realidad por tanto podríamos decir que en el fondo es que no es posible conocer sin perspectiva y además puesto que hay perspectiva necesitamos interpretar por tanto no es posible tampoco el conocimiento sin interpretación eso quiere decir que el elemento narrativo los elementos de contexto que van a dotar de sentido esos acontecimientos que se relatan los propios datos de la realidad son elementos que yo tengo que tomar en consideración para esa configuración de una determinada perspectiva y de una determinada interpretación esto es lo que antes nos comentaba el profesor Domingo Moratay hablando de la armenéutica como la interpretación que es parte del conocimiento ¿qué ocurre con los profesionales y en nuestro contexto con los profesionales médicos? pues que están obligados a tomar decisiones diríamos que esto es algo que le ocurre a todos los seres humanos pero aquí hablaríamos de un contexto específico que es el desarrollo profesional estos profesionales estos profesionales tienen que tomar decisiones que no son solo técnicas que es digamos para lo que habitualmente estamos más entrenados sino que además tienen que tomar decisiones con valores es evidente que para poder tomar buenas decisiones vamos a necesitar buenos datos es decir tener una información fidedigna verídica adecuada completa tendremos que tener buenos conocimientos evidentemente sin formación difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones y entrenamiento porque la experiencia efectivamente también se adquiere a lo largo del tiempo pero es verdad que muchas veces tendemos a pensar que puede operar algo así como un elemento personal que yo puedo añadir esto que llamamos el ojo clínico es decir bueno hay algo que yo desarrollo como una experiencia y que me hace tomar mejores decisiones técnicas pero seguro que todos estamos de acuerdo en que el ojo clínico es útil pero no es suficiente para tomar decisiones clínicas diríamos que es arriesgado e incluso imprudente y temerario fiarse solo del ojo clínico bueno pues con las decisiones de valores pasa algo parecido podemos decir aquello de a mí me da la nariz que esto va por aquí lo podríamos llamar el olfato moral pero mucho cuidado también para la decisión con valores necesitamos buenos datos buenos conocimientos entrenamiento y por tanto como decía antes el profesor Domingo Morataya se trata de un elemento de rigor las decisiones éticas no son decisiones técnicas y también hay que aprender a tomar decisiones éticas decisiones con valores para poder trabajar con valores vamos a necesitar atender a esas distintas perspectivas e interpretaciones y por tanto muchas veces lo que elaboraremos es un diálogo con el paciente tendremos no solo la perspectiva del médico sino que tendremos también el relato y el sistema de valores que aporta el propio paciente que no nos olvidemos como además está en el título de este simposio está en una condición de vulnerabilidad por tanto su perspectiva es absolutamente capital pero puede no haber acuerdo entre la perspectiva del médico y la perspectiva del paciente y por tanto estaremos ante un conflicto ¿qué ocurre con los conflictos? pues que en el fondo lo que nos están mostrando es lo difícil que resulta tomar decisiones ¿por qué es difícil? pues porque la realidad es complicada es compleja tendemos a simplificarla a intentar establecer como modelos claros y simples pero lo cierto es que esto solamente es una herramienta un recurso que utilizamos porque no soportamos bien lo de la complejidad ni la incertidumbre y nos genera mucha ansiedad pero es que además la realidad es multidimensional es un tejido interrelacionado interactivo lo cual nos va a obligar a una aproximación también muy difícil que es contextual que es interdisciplinar y que es abierta y no solo esto sino que es que además como ya hemos dicho va a haber múltiples interpretaciones y es evidente que tendremos que asumir que no existe una verdad única no hay una verdad absoluta precisamente por esto que decimos de la complejidad y la multiplicidad de posibles perspectivas y esto nos genera intranquilidad es verdad que no nos deja muy cómodos pero al mismo tiempo podemos verlo en positivo es un conocimiento más dinámico es un conocimiento más creativo más vivo que de alguna manera nos exige salir de ese pensamiento único para intentar construir una interpretación correcta y esto en el terreno de los valores si cabe se hace de una manera todavía como más evidente pues bien ante este conflicto de interpretaciones ante esta dificultad para poder tomar decisiones ante esa multiplicidad incertidumbre complejidad y al mismo tiempo la inescapable necesidad de tomar decisiones necesitamos una aproximación que pueda precisamente establecer un diálogo entre distintas perspectivas y esto es lo que vamos a hacer en la deliberación la deliberación supongo que todo el mundo está al tanto es un método prospectivo para tomar decisiones en ámbitos de incertidumbre que está basado en el diálogo en la evaluación de los argumentos que entran en juego en un conflicto de valores para determinar la validez de esos argumentos y elegir finalmente un curso de acción aquella opción u opciones que sean las más prudentes esto quiere decir que es un tipo de razonamiento práctico el objetivo es digamos llegar a una decisión por tanto está basado en el diálogo como decía buscando la racionalidad y la coherencia va a evaluar circunstancias y consecuencias que están influyendo en ese conflicto de valores se lanza hacia el futuro con un carácter contingente y con un carácter incierto no vamos a alcanzar aquí certezas pero intentaremos por lo menos que se busque la racionalidad y yo diría que la deliberación es un método principalmente pero es también una actitud es un modo de trabajar que se abre a la diversidad de perspectivas que considera que la racionalidad siempre está abierta y que está inacabada y que digamos la incertidumbre y la incompletitud van a ser de alguna manera los elementos con los que vamos a tener que trabajar también desde esa dimensión problemática que comentaba antes el profesor Domingo Moratay nuestra propuesta como él comentaba es que la deliberación es necesariamente narrativa es decir es un relato interpretado que va a conformar una historia y esa interpretación es precisamente el elemento clave para poder deliberar necesitamos reconocer que hay distintos modos de acceder a la realidad distintos relatos como ya hemos dicho ya hemos dicho también que no hay verdades absolutas que todo se ve desde una determinada perspectiva y además trabajamos con distintos lenguajes con distintos modos de acercarnos a la realidad teniendo esto en cuenta desde la perspectiva narrativa como ya hemos dicho se insiste en este carácter experiencial y por tanto se ponen en cuestión modelos de fundamentación pues que buscaran un planteamiento más universal más abstracto alejado de la vivencia concreta y contextualizada y además esta experiencia tiene un carácter lingüístico por tanto necesitamos analizar cómo los problemas éticos se expresan de una cierta manera y se interpretan de un cierto modo narrar no es nada neutral dice algo único dice algo al mismo tiempo universal sobre lo humano pero lo dice de un cierto modo lo cuenta de una manera especial elige una historia elige unos personajes un lenguaje una estructura narrativa y por tanto es muy importante entender cómo es el relato no sólo que se cuenta sino cómo se cuenta por tanto necesitamos desarrollar esa competencia narrativa que antes también se mencionó es decir la capacidad de imaginarnos el punto de vista del otro comprender los valores del otro y los propios entender cómo cada perspectiva determina el modo de entender la realidad y con esto alcanzar pues por ejemplo elementos como la empatía la capacidad de reflexión el autoanálisis tomando conciencia de que siempre hay un modo alternativo de contar la historia lo cual nos va a llevar a decisiones más ponderadas más matizadas y más reflexivas por tanto en la deliberación narrativa lo que logramos es mejorar ese análisis prudencial desde lo contextual y resolver estos conflictos desde la pluralidad desde el reconocimiento de esa dificultad pero al mismo tiempo riqueza de la pluralidad de perspectivas y en el fondo lo que estamos es lanzando un proceso creativo de conocimiento buscando un razonamiento crítico que se hace en ese movimiento entre lo particular y lo universal intentando resumir entonces cuáles son las claves de este enfoque narrativo podríamos decir que la deliberación narrativa enfatiza la posibilidad de comprender que los problemas bioéticos serían relatos biográficos que tienen que ver con un modo de ver el mundo que nos pueden transformar y por tanto tienen un poder de reconfiguración del propio individuo y que finalmente dicen algo sobre el ser humano partiendo de lo concreto hablan de lo universal además se mueven en este espacio como digo entre lo particular y lo universal desconfiando de aproximaciones teóricas presuntamente objetivas como los modelos de principios que parecen no incardinarse en la vida real y es consciente claro esta aproximación de la necesidad de construir modelos a partir de la realidad concreta además recupera dimensiones de la moral que a veces quedan oscurecidas o relegadas como pueda ser pues esa dimensión de responsabilidad de compromiso con el otro humano porque tenemos que dar respuesta a los problemas y a los conflictos intentando atender al contexto a lo particular e incluso a los elementos emocionales o los elementos afectivos que a pesar de que parezca que quedan en el terreno de lo no racional influyen decisivamente en la toma de decisiones y son estos elementos los que muchas veces se olvidan o quedan como digo en un segundo plano en el enfoque narrativo son tremendamente importantes y además con ello se promueve una formación de una cierta capacidad de percibir eso que es particular de esa sensibilidad para la comprensión de los conflictos pero también de las identidades y con esto yo creo que tenemos una herramienta muy válida para la educación de actitudes morales para la formación en valores ¿en qué medida este modelo enlaza con otros? pues yo creo que hay una confluencia muy interesante otros enfoques actuales de la ética coinciden también en enfatizar algunos aspectos como las emociones o las actitudes considerando que los elementos normativos y de principios son válidos pero no son suficientes y aquí estarían por ejemplo coincidiendo enfoques como este de la biótica narrativa pero también la ética feminista también la medicina centrada en el paciente la ética del cuidado es decir todos ellos aunque subrayan cosas distintas tienen un objetivo similar de hecho coinciden por ejemplo en cuestionar esa centralidad del individualismo liberal que tanto enfatiza la idea de autonomía y que desprecia otros aspectos que tienen más que ver con la vulnerabilidad de las personas como es la interdependencia también se reafirma en este tipo de aproximaciones el rol de las emociones y las virtudes en la vida moral se cuestiona que una moral basada en la deducción de principios abstractos con escasa atención a lo particular al contexto y a la relación sea la más adecuada también se generan procesos de aceptación y de comprensión de los propios valores desde esta pluralidad que estamos comentando se afirma la validez del diálogo y de la comprensión como decía no solo la comprensión del otro sino también la autocomprensión el autoconocimiento el no enjuiciamiento digamos apresurado la apertura a distintas versiones y finalmente se potencian modos diferentes de analizar y resolver los problemas éticos por tanto con esto abrimos una dimensión de creatividad que es tremendamente importante por eso nuestra gran afirmación y nuestra gran convicción es que en el fondo este enfoque narrativo es el modo propio de hacer la bioética de trabajar en la deliberación y además diríamos que es el modo responsable de poder afrontar la dificultad y la pluralidad de los valores y esto es todo lo que les quería comentar muchísimas gracias sí pues leo el texto de Carmen Cayuela del auditorio nos pregunta o nos dice en magníficas propuestas sin embargo la ciencia tiende a estar hiper tecnologizada con atención masiva y poco tiempo con una mecánica despersonalizada con intermediarios no cualificados respuestas de sí o no o imposición de relatos y aquí vendría la pregunta o las preguntas ¿qué espacio queda para incorporar una narrativa del paciente para la bioética ¿cuál sería entonces para la bioética cuál sería entonces la propuesta? si quieres contesto yo misma yo creo que Carmen da en la clave precisamente es decir este es el problema es decir tenemos un modelo digamos de atención médica que precisamente ella misma lo dice está despersonalizado está en cierto sentido podríamos decir deshumanizado nos hemos fiado todo a la técnica y además hemos generado un sistema que efectivamente no da tiempo para hablar con el paciente precisamente lo que nosotros estaríamos proponiendo es una aproximación distinta y antes hizo una referencia al final el profesor Domingo Morataya cuando citaba una frase de Riquet que decía esto de que la ética tiene que ver con tomar decisiones en instituciones justas y es que esta es la clave es decir no podemos hacer una transformación que solamente atañe digamos a los médicos si no tomamos en consideración también una transformación necesaria de las instituciones es decir incorporar la bioética narrativa tiene que ver con una cuestión personal tiene que ver con un desarrollo de ciertas capacidades de esa competencia narrativa que hemos estado enfatizando pero tiene también que ver lógicamente con dotar de espacios para poder establecer esa comunicación con el paciente bien es verdad y seguro que Mariola esta mañana lo ha comentado que en los contextos que tenemos es posible también hacer algunas cosas en relación a esta aproximación pero es verdad que también hay que hacer una transformación yo diría probablemente más global tenemos otra pregunta Miguel Ángel en este caso Miguel Ángel García que también es conocido en este foro totalmente de acuerdo en la dimensión relacional Lidia la propia toma compartida de decisiones es un proceso relacional de la que cada gente puede construir su propio relato que bonita sería la posibilidad de reconstruir un relato relacional en situaciones como esa para que lo narrativo también rompa un poco con la concepción tan individualista de las personas que tenemos en nuestra cultura bueno más que la pregunta es un comentario a raíz de lo compartido esa dimensión relacional yo creo que es capital y quizá por eso decía al final que había una confluencia también con otros modelos de ética es decir al final es como un punto de llegada que casi habría debido ser más bien un punto de partida como dice bien Miguel Ángel es decir que en el fondo claro que esto es una relación que otra cosa podía ser es una relación entre personas con una dimensión de ayuda de cuidado de atención a la vulnerabilidad y de responsabilidad por parte del profesional evidentemente si no es desde una dimensión relacional pues algo se nos está escapando y algo deberíamos mejorar ciertamente muy de acuerdo claro bueno dada la hora yo lo que no quería dejar de hacer es invitar a la lectura de vosotros dos libros el más antiguo bioética narrativa y el más actual bioética narrativa aplicada quería haceros dos preguntas la primera habéis innovado con esta etiqueta y con el desarrollo ¿verdad? no tenéis ahí un precedente en bioética narrativa y la segunda pregunta ¿qué tal acogida habéis tenido en el campo de la bioética? ¿qué resonancia ha habido en este tiempo? ya han pasado unos años del primer libro ¿qué podéis decir? ¿os sentís satisfechos de la acogida que está teniendo? si vamos por responder quizá a la primera parte pues de bioética narrativa pues había alguna referencia la expresión se utilizó en algún momento pero lo que no había era un desarrollo teórico lo que no había era un despliegue una fundamentación entonces en el primer libro lo que hicimos básicamente es fundamentar esa propuesta de bioética narrativa y en este segundo pues mostrar un poco las formas de aplicarse novedoso en ese sentido pues sí es sobre todo en el buscar esa fundamentación y esa consistencia sobre la acogida si Lidia quiere decir algo luego ya comento yo como quieras Lidia no tú mismo ya he hablado mucho no es decir yo creo que la acogida pues en general sí ha sido bastante bueno hubo un montón casi de reseñas de referencias muchas comunicaciones hay también ya bastante trabajo de tesis luego también todo esto lo hemos acompañado con tareas también de difusión de cursos yo tengo un curso en la UNED sobre esto que ha concitado también mucho interés por parte de médicos de gran cantidad de sitios y buena acogida si tiene también incluso en la propia práctica hay médicos hay profesionales hay enfermeros enfermeras que están también intentando ver cómo aplicar esto cómo llevarlo a esto entonces tenemos por lo menos yo también Lidia pues muchos mensajes muchos correos y esto cómo yo lo aplico en tal situación y aquí qué elementos narrativos que se está poniendo de relieve yo creo que sí hay una muy buena acogida y también señalo a los que nos están oyendo al auditorio que es una tarea que también tenemos por delante que tenemos que desarrollar tenemos que explorar tenemos que difundir trabajar en una línea y en otro y con multitud de perspectivas también por seguir con esa idea que comentaba la profesora Lidia Feito bueno pues entiendo lo mucho no podemos prolongarnos más llegamos a dar la palabra a nuestro director don Manuel Bustos que va a clausurar el simposio muy bien muchas gracias puede parecer algo pues obvio o ya una costumbre pero en este caso es algo más que una costumbre puesto que hay que felicitar a los organizadores digamos de esta jornada ha sido un mediodía muy lleno desde las 9 de la mañana hasta ahora y francamente yo sé el trabajo que hay detrás de todo esto tanto el trabajo sobre todo de Antonio Piñas y el resto de los organizadores Fernando Tomás Chivato que ha abierto las jornadas etcétera no los conozco a todos evidentemente no sé pero sé que ha habido un trabajo en fin fuerte como siempre que tratamos de organizar pues este tipo de eventos el Instituto de Humanidades Ángel Ayala que dirijo pues se siente orgulloso de alguna manera de esta jornada igual que las de Bioética el Congreso de Bioética que se hace todos los años porque creo que esto está muy en la línea de lo que es el Instituto el Instituto tiene que ser una plataforma también donde converjan distintas opciones y se debata opciones que están hoy día en el candelero sobre distintos temas y que se debata en ellos desde un punto de vista pues racional una especie de lo que llamaba el Papa Benedicto XVI los areópagos actuales y que duda cabe que el campo de la Bioética es un areópago muy importante hoy día se nos han puesto ya una serie de retos delante que hay que afrontar y que fundamentalmente los creyentes los católicos tenemos también el deber de afrontar puesto que estamos en todos los terrenos tanto en el médico como en el ético como en el histórico como en fin en todos los distintos ámbitos del saber pues hay presencia católica bien me ha congratulado mucho ver ese punto de partida que se ha realizado se ha puesto aquí de manifiesto que es como una medicina excesivamente tecnificada y que olvida al ser humano que olvida al hombre que olvida al relato ha salido es un tema que se ha insistido mucho a lo largo de él de esta jornada como ese olvido puede llevar bueno pues no solamente a una materialización de la medicina sino también un poco al olvido de la persona con la que tenemos enfrente es decir la persona de una persona doliente vulnerable todos tenemos experiencia evidentemente porque hemos sido pacientes una o más veces hemos ido al médico y hemos hablado y nos hemos quejado es una cosa que en fin que está en boca de muchas personas y de todos que es bueno que no me ha echado caso el médico no me ha escuchado no conoce mi historial esto es una queja continua bueno podríamos aquí hablar de cuáles son las causas pero no no ha lugar evidentemente aunque los médicos tienen también sus razones para dar esta explicación pero es cierto que nosotros nos sentimos muchas veces heridos digamos porque no se nos ha dado el lugar que debemos de tener sobre todo cuanto más necesitamos del médico y esto ha sido un poco el punto de arranque como he visto de todo este día que llevamos hablando de estos temas y como luego después de hacernos eco de esa sensibilización del paciente del hombre ante la medicina actual hemos ido derivando en el buen sentido de la palabra lo digo pues hacia los temas éticos y bueno con unas concesiones muy grandes a lo que es hoy bastante está bastante en boga que es el tema del relato el tema del relato no solamente se ha abordado aquí esta mañana sino que se abordan muchos otros foros los historiadores yo soy historiador pues también hablamos muchas veces del relato cuando nos enfrentamos con el análisis de una situación histórica hablamos del relato ahí hay un problema que debemos de ser conscientes que es el problema de desconstruir todo es decir al final pues ha salido un poco el tema de la verdad de que no existen verdades absolutas claro es verdad que eso nos pone a veces de una tesitura de ser más comprensivo más abierto hacia los demás hacia los relatos de otros pero también es verdad que a veces te lleva y yo creo que es una de las causas que hoy están más más fuertemente actuando una especie de nihilismo es decir y lleva nihilismo porque es muy difícil a veces el poder construir a partir de otros relatos de mucha gente construir una verdad o algo que se aproxime a la verdad y a veces pues lo que decidimos es no echar cuenta no hacer caso de ello yo hay una frase que ha salido aquí no ha salido Ortega en varias ocasiones una frase que creo que dice Ortega de que el hombre es un ser que se mueve a golpes de fe y no se refiere a la fe religiosa solamente es decir a la larga la toma de decisiones en nuestra vida ante la complejidad siempre es tomar una decisión por una calle que no es conocida porque obedece de alguna manera digamos a nuestras creencias en esa diferencia que ha establecido al final Tomás Morataya sobre 100 ideas y creencias pues no cabe duda que al final muchas veces son las creencias las que nos ayudan a digamos a forjar la visión que nosotros tenemos de la enfermedad o del enfermo y dependiendo de las creencias que tengamos pues saldrá una cosa u otra por eso es muy importante esto de las creencias ya que estamos hablando de la subjetividad pues la subjetividad también tiene que ver pues evidentemente con las creencias pero a veces esa subjetividad que queremos ver en el enfermo cuando se acerca a nosotros o se acerca al médico pues también debemos de verla muchas veces en nuestra toma de decisiones bueno este es un tema para desarrollar que daría para mucho tiempo y ahora es cuando tendríamos que empezar quizá después de lo que hemos escuchado estas intervenciones magníficas o lo tengo que decir muy sinceramente magníficas muy bien seleccionadas tenemos que tendríamos que casi abrir un seminario para discutir con tranquilidad este tipo de temas pero bueno como esto veo que Antonio Piñas pues con frecuencia organiza este tipo de jornadas pues a lo mejor habría que para una próxima todos estos temas que han salido aquí en el candereo que merecería la pena pues volverlos a tocar volverlos a abordar quizá pues con un cruce más mayor de ideas vamos no de ponentes sino de intervinientes que discutan sobre estos asuntos de alguna manera así que le pido a Antonio si tiene la bondad de que para otro pues también que dé cabida a ese debate después de las intervenciones ya digo magníficas que ha habido de distintos ángulos tal vez nos haya faltado un poquito el ángulo del médico aunque esto tiene una dimensión ética evidentemente pero tocar el médico ver el médico qué dice de esto ha habido una intervención al principio de Marrero que lo ha abordado como ella misma ponía en el título con más pragmatismo más cercanía a la realidad precisamente porque ella está en esa medicina de familia donde ahí te encuentras realmente ante esas situaciones de subjetividad permanente de personas que ocurren a ti buscando algo que en otro sitio no pueden obtener que es la curación al que se quiten los dolores el que te oriente sobre una enfermedad etcétera bueno como ya es hora cercana a la comida al almuerzo ya digo que no quiero yo estaría hablando de este tema muchísimo tiempo que sepáis que el Instituto de Humanidades Ángela Ayala está abierto pues a este tipo de es más va dentro de nuestro carisma el organizar este tipo de eventos como el de hoy y ya sabéis que aquí también tendréis siempre un apoyo pues para cuando surjan algunas ideas o algo y podáis las canalizar a través del instituto muchas gracias a todos los intervinientes incluso los que habéis venido pues de otras universidades de la Universidad a distancia de Castilla-La Mancha de mi universidad la que fue mi universidad que es la Complutense daros las gracias por esta mañana haber estado aquí con nosotros compartiendo vuestras ideas compartiendo vuestras investigaciones y emplazaros ya que cuando queráis o podáis pues en fin nos echéis un cable o vengáis también a participar o nos deis alguna de vuestra para nuestra biblioteca nos recomendéis alguna de vuestras obras de las que están saliendo para poderla adquirir y nada más que tengáis un feliz resto de jornada y hasta la próxima Muchas gracias Tomamos la palabra de que la jornada debe tener una segunda parte que la narración queda abierta Sí, yo creo que hay temas ahí que hay mucho que cortar sin duda sin duda Muy bien pues gracias Gracias Adiós Hasta la próxima Adiós Muchas gracias Muchísimas gracias Enhorabuena Gracias 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 Gracias